Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Indic. Esta semana tengo conmigo a Alejandro Artacho, de Spotahome. Spotahome es uno de los grandes proyectos ronderos que ha habido en este país y lo que ofrece es una plataforma de reservas de alquileres para media estancia. Básicamente el espacio intermedio entre el corto plazo, que es Airbnb, turístico, etc., con el largo plazo y alquiler permanente. Su cliente se divide entre estudiantes, que vienen a estudiar en una ciudad, y trabajadores, que buscan también una residencia corto plazo. Y de hecho, vamos a discutir también si es el propietario, el cliente también, o proveedor. Ellos consiguen validar los apartamentos mediante una flota de spotters y le dan información a los inquilinos a distancia para que puedan realizar la reserva. Spotahome empezó muy scrappy, con grupos de Facebook, con pocas inversiones, un equipo de cuatro founders, y acabó levantando más de 80 millones de euros con fondos tipo Kleiner Perkins. En este podcast vamos a aprender un montón de historias alrededor del company building, de cómo crear un equipo ejecutivo, cómo defender una cultura de la compañía cuando la empresa va creciendo, cómo afrontar crisis, cómo reestructurar el 80% de la plantilla, cómo gestionar el board y cómo cambiar de enfoque del crecimiento desorbitado a la rentabilidad. Además, Artacho es súper transparente, nos cuenta sus aprendizajes encapsulados en etapas. Y la verdad, yo aprendí un montón con él. Y el podcast de esa semana nos lo trae un nuevo sponsor. Indexa Capital. Indexa ofrece carteras de fondos indexados y planes de pensiones indexados para poderte olvidar de tu ahorro. Va a ser Indexa quien se va a encargar de forma diversificada, a nivel global, y con muy bajos costes, a invertir en fondos indexados. Podéis saber mucho más sobre Indexa en la entrevista que le hicimos a François Derbeau, en la que cuenta cómo empezó el año 2015 y que hasta hoy ha conseguido más de 57.000 clientes y lleva gestionados más de 1.400 millones de euros. De hecho, en la propia entrevista, Jordi cuenta que él es cliente desde 2017. Y está súper contento. Os vamos a dejar su código de invitación en la descripción del podcast. Y este podcast es también posible gracias a nuestro segundo sponsor, que es Factoria, la plataforma de recursos humanos que permite automatizar tu burocracia. La verdad es que una de las cosas que más me gusta es meterme en las demostraciones, que hacemos más de 3.000 cada mes, y ver los clientes cuando ven que su gestión, su papeleo, los documentos que tienen que generar en los onboardings para sus empleados, los contratos, todo se puede hacer de forma automatizada, sin que hagan nada. Y aún mejor es cuando ves a los managers que empiezan a recibir información de qué pasa en sus equipos. Muchísimas gracias Indexa Capital y Factorial por hacer posible este podcast. Y también gracias a todos vosotros que seguís recomendándonos a gente y recomendándonos en las redes sociales a vuestros amigos y conocidos. Os recuerdo que estamos aquí como un clavo todos los jueves a las 7 en el Pitch to Investors dando feedback a emprendedores, a veces mejor, a veces peor, depende del día. Y también que el día 19 tenemos un evento con mujeres en el Product Management. Sin más, os dejo con Artacho y el increíble caso de Spotahawk. El emprendimiento mueve el mundo. Aquí aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido a las historias de Startups de ITNIC. Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Farrero y esta semana estoy con Artacho de Spotahawk. ¿Qué tal Artacho? ¿Qué tal Bernat? Muchas gracias por invitarme. A ti por venir de Madrid. Sí. Aprovechando que tenéis alguna cosa aquí en Barcelona, te hemos pillado. Justo, justo. Pasaba por aquí. Que además esta mañana te he levantado temprano y has ido a correr en Barcelona. Sí, sí, por ahí, por el paseo, tío. Es brutal. Eres muy deportista. No, me flipa Barcelona. Sí, hago sobre todo bici, pero claro, la bici no me la he traído. Y si no, correr y si no, también hago un poco de entrenamiento de pesas más funcional y tal. Muy bien, muy bien. ¿Qué es esto de Spotahawk? Pues a ver, te cuento. Spotahawk es una plataforma, o sea, el Short Pitch es una plataforma de reservas de alquileres para medias y largas temporadas. De medias son seis meses y cuando lanzamos estaba muy pensado para internacionales y a día de hoy sigue siendo muy pensado para internacionales, que fue donde vimos un nicho, en plan rollo expats o estudiantes que se quieren mudar a una nueva ciudad. Y simplemente lo que hacen es reservar todo online sin ver la casa físicamente. Si quieres, ahora te cuento un poco cómo empezamos. O sea, es un Airbnb para largo plazo. Para largo plazo. Pero no es tan largo plazo como para que sea un alquiler normal. Claro, correcto. Correcto. Nosotros vimos, tío, que había un espacio ahí entre el vacacional, que a lo mejor ahora Airbnb, Booking, ¿sabes? Metiendo más apartamentos a lo mejor para reservar semanas, sobre todo después de la pandemia. O incluso, ¿sabes? Lo que llaman ellos long-term stays, que es más de 28 días. Pero nosotros cuando lanzamos en 2014 vimos que había ahí un espacio entre el rollo fin de semana o una semana de vacaciones hasta, ¿sabes? Los alquileres tradicionales de 12 meses plus, ¿no? Que no estaba cubierto por nadie. O sea, no sé si tú has hecho intercambios a otros países, ya sea, pero típico si te vas de práctica seis meses a un país, ¿cuál es la solución que tenías para alquilar? O si te vas a estudiar a otro país durante seis meses, nueve meses. Piso compartido de estudiantes. Claro, pero no es tan fácil encontrarlo, sobre todo desde el país de origen. Bueno, jodidísimo. Yo vivo en varios países, ¿sabes? Haciendo diferentes historias y, claro, siempre tenías que llegar al sitio, alquilarte, bueno, irte a un hostal o lo que sea y luego buscarte ya el alojamiento dentro y buscarte a compañeros de piso y luego irte, ¿sabes? Nosotros vimos que ahí había una oportunidad porque no había nadie sirviendo el mercado de que tú desde Bulgaria dijeras me voy a Madrid y simplemente pues encuentro, o sea, encuentro las casas y nosotros lo que empezamos a hacer y seguimos haciendo hoy es vídeos de las casas, luego empezamos a meter 360, planos de las casas y tal. O sea, lo que la gente hace es coge un Airbnb, está un par de semanas, y va visitando pisos, encuentra uno, paga y hace un alquiler a largo plazo. Sí, entonces... Aunque si quiera ir a seis meses, hace un alquiler a largo plazo. Claro, claro. Eso es una de las versiones de hoy. Luego, en 2014, pues, te ibas más a lo mejor ni a un Airbnb, te ibas a un hostal o lo que sea. Depende del estatus de... Claro, correcto. Sí, o en la calle, debajo de un puente. Total, entonces nosotros lo que dijimos, joder, no tiene sentido, ¿sabes? Si al final pudiéramos enseñar virtualmente una casa, deberíamos facilitar que alguien la pudiera alquilar directamente online. O sea, ¿qué diferencia hay entre alquilarte un hotel durante una semana o dos o alquilarte una casa durante seis meses? Si la puedes ver totalmente online. Pero tiene como un riesgo, ¿no? Tiene un riesgo porque igual en el vídeo no ves que el vecino de arriba no sé qué o la zona o yo qué sé. Exacto. Sí, es un modelo complicado. A ver, nosotros lo que empezamos a hacer, al principio éramos nosotros los fundadores yendo a las casas y dijimos... Y todo partió de cuando yo vivía en China, tío. Mi compañero de piso era un americano y un día me pidió en rollo un iPad, ¿no? Y me dijo, tío, déjamelo. Y le digo, pero ¿para qué? Y tal. Y dice, porque un colega mío de Estados Unidos se va a venir a Pekín. Y entonces hoy voy a hacer FaceTime con él y le voy a enseñar la casa. Eso era justo antes de empezar Spotajón. Entonces, cuando empezamos con la idea de Spotajón dijimos, joder, pero si esto yo ya lo he vivido, tío. ¿Cuánta gente habrá hoy que se hace un WhatsApp video call y te enseña la casa, tío? ¿Sabes? O luego íbamos a preguntar a la universidad y preguntábamos a chavales y te decían los chavales, joder, pues nosotros montamos un grupo de WhatsApp y evidentemente si nos juntamos cuatro para irnos a un piso, los cuatro no podemos ir a ver la casa. Entonces, normalmente lo que hace es que uno va, hace un vídeo de la casa, ¿sabes? Explicando todo de la casa, intentando, oye, pues esto, ¿cómo huele? ¿Cómo tal? Hombre, ruidos, depende, ¿sabes? Si el vecino no la está liando a las tres de la tarde, bueno, pues no escucha. Que esos son los hándicaps que tiene esto. Y viendo eso dijimos, joder, pues esto lo podemos escalar, ¿sabes? Lo hacemos nosotros, igual que tienes al final, tanto para los globers, ¿no? O tienes el geek economy, ¿sabes? Que entonces estaba como muy de moda. Oye, pues ¿por qué no pillamos freelancers, ¿sabes? Que se quieran ganar pasta y que vayan yendo a las casas y vayan haciendo vídeos. Y luego ya empezamos a meter más planos de las casas, 360, ¿sabes? Un poco escuchando feedback de usuarios. O sea, ¿esto también lo hace idealista? No sé si en aquel momento hacía los vídeos y tal. No, idealista yo creo, bueno, idealista no lo hace, simplemente habilita que la gente suba vídeos. Pues idealista al final es un clasificado. Los vídeos nosotros lo hacemos todos nosotros. Lo hacéis vosotros. Claro, y todos van con las camisetas o sudaderas, dependiendo del país y del momento del año. Y hacen, o sea, son todo y van con nuestros guidelines. Y además van con un checklist que tienen que ir, porque no solo es el vídeo. Luego hacen las fotos, los planos y el 360, pero aparte, tío, rellenan un checklist que tenemos interno, que ha ido evolucionando con los años, para pillar mucha más información de la casa. ¿Para qué? O sea, el rollo es que el inquilino tenga toda la información posible, ya que no va a verla físicamente. Entonces, la diferencia con las páginas de clasificados es que la página de clasificados simplemente habilita que otros suban los vídeos. Pero no lo hace la página en sí. Es simplemente una plataforma de contacto. Y además hay mucho scam en la página clasificada. Correcto. Gente que tiene que alquilar a distancia y le dicen, sí, haz una transferencia aquí para reservar y luego… Exacto. No, en lo nuestro todo pasa a través nuestra, que eso te da más seguridad, al usuario. Y luego, como han mencionado antes, que a lo mejor hay mayor riesgo y tal, empezamos a meter ciertas garantías, como el hecho de que tienes 24 horas para verificar que la casa está como tú la querías o no. Y si no está y pruebas que la casa… Si dijimos, oye, pues tío, tenías una cama y una mesa en la habitación y por eso has pagado. Y de repente llegas y no hay cama y no hay mesa y nadie te la pone, pues tienes derecho a cancelar y te devolvemos todo el dinero. ¿Sabes? Vale. Y al expat que está buscando esta casa para unos meses, ¿cuánto le sale Spotahome? ¿Cómo paga? ¿Cómo es el split? Sí, lo que hacemos es… Nosotros calculamos el GMB, que es el valor del contrato de alquiler. Pues normalmente tenemos una media de seis meses de alquiler, pues sobre ese GMB se te dice, oye, pues vas a pagar en seis meses lo que sea, 3.000 pavos, ¿no? Entonces a nosotros nos paga el inquilino, dependiendo del país, pero más o menos de media como un 4% por ahí. Y es todo up front al principio. O sea, es un booking fee, ¿sabes? Es un service fee por todo el servicio. ¿Todo up front? Todo up front. ¿Y eso no tira para atrás? Bueno, es el modelo de agencia, ¿no? Hemos hecho testeos. El modelo de agencia es así. Hemos hecho testeos de fraccionarlo. Bueno, hay que definir testeos y el tiempo que lo hicimos y tal, pero bueno, estamos valorando diferente. Pero cuando hicimos el testeo tampoco suponía mucho. ¿La gente nos salta? Bueno, y a través nuestra no se puede saber el contacto del propietario. Pues nunca... Pero veis más o menos la casa y tal, luego la buscas casualmente es tan idealista. La movida de... Bueno, eso puede ser. Lo que pasa es que el extranjero luego tiene que saber que hay diferentes páginas, ¿sabes? Que está, si viene a España, idealista, fotocasa y eso. Y puede ser que la encuentre y puede ser que encuentre el número del propietario. Lo que pasa es que lo que tiene el mercado nuestro es que todas las casas son diferentes, ¿sabes? O sea, que tienes que hacer mucha búsqueda para que tú veas una casa que te mola y luego estar buscando... Sí, la puedes encontrar, pero es un ejercicio. ¿Tú no puedes hablar con el propietario antes de pagar? No. No puedes. No. Porque ese sería el... Sí, el puenteo. El puenteo. Sí, sí, sí. O sea, tú tienes que pagar y luego... Y ahora es la pregunta de si esto... El vecino de arriba... No, claro, pero por eso nosotros... A ver, nosotros tenemos un equipo de atención al cliente bastante tocho y simplemente lo que nosotros intermediamos... O sea, también parte de nuestra propuesta de valor es en toda la intermediación, ¿sabes? Entonces, que nos pagues el service fee no solo por que la casa es y te garantizamos que es como tú la ves, sino que además que puedes cancelar. Luego, a través nuestra, por ejemplo, tú alquilas sin depósito, ¿sabes? Sin pagar fianza, que creo que somos lo único en Europa que hacemos eso y además eso es multi... O sea, en todos los países en los que estamos. Porque es una garantía del propietario. Claro, y nosotros damos garantía al propietario. Que el propietario, bueno, es un opt-in product, entonces no lo tenemos sin depósito en todas las propiedades, lo tenemos solo en las propiedades en las que el propietario simplemente está ok porque le garantizamos el alquiler y ya está, paga un poco más de fee por ahí. Y luego el inquilino tiene equipo de atención al cliente, que lo tiene todo el rato, constante con nosotros, por varios medios, WhatsApp, email, teléfono, lo que sea. Entonces, preguntas que tenga el inquilino, normalmente ya con el tiempo solemos tener las respuestas ya internamente nosotros para contestarle al inquilino directamente y las que no, pues simplemente tenemos comunicación constante con el propietario. Es más tedioso, pero bueno, evitamos puenteo, ¿sabes? Si el inquilino, lo que si no ha dicho los UX Research todos los años es que el inquilino valora a saco el tener a alguien, ¿sabes? Con el que estar haciendo toda la transacción, todo el proceso y… Vale. Si el inquilino monta una fiesta y destroza el apartamento… Bueno, es que nosotros ya no somos parte de eso, entonces… Bueno, pero ¿el depósito? Claro, el depósito, nosotros no solo al propietario le garantizamos el alquiler, sino que también tienen garantizado por daños de la casa más de lo de la fianza. Si la fianza normal es de un mes, nosotros tenemos protección de daños… Un seguro. Más de lo que te ofrece el depósito, un seguro. Pero luego, nosotros no intermediamos… O sea, eso es lo que damos al propietario, pero el alquiler, o sea, el contrato de alquiler se firma entre el propietario y el inquilino y las relaciones entre ellos. Spotajón nunca es uno de los parties en el contrato, ¿sabes? O sea, un poco nuestro servicio acaba ahí y la extensión del servicio es la protección al propietario con garantías. O sea, el contrato lo firma el propietario y el inquilino. Y el inquilino, sí. Nosotros, una vez que no escuchamos nada del inquilino durante los dos primeros días desde el check-in, nosotros ya transferimos la pasta al propietario y ya… ¿Qué pasta? Ahí transferimos el primer mes de alquiler, del cual descontamos la comisión del propietario. El 4%. Sí, que al propietario le cobramos parecido. O sea, es un 8% en total. Sí, más o menos. Ahora estamos más hacia el 9%, ¿sabes? Ha ido evolucionando, hemos ido como de 7%, 9% y ya nos vamos acercando ya más hacia el 10%. ¿Y ahí está el seguro también de fianza? No, ese es un servicio separado que hemos estado testeando este año y, bueno, ha tenido buena adopción y ahora lo vamos a empujar bastante más. Si no lo contratan el seguro, no hay depósito y no hay seguro. Claro, si no contratan el seguro tienes que pagar fianza. Y la fianza la pagas directamente al propietario. O sea, el inquilino paga a través nuestro primer mes de alquiler, que es el que transferimos nosotros al propietario, descontándole la comisión que le cobramos al propietario, también up front. Y luego la fianza se la paga el inquilino al propietario, cuando firman el contrato. ¿Y el primer mes, o sea, el 8% es sobre los 6 meses o sobre el primer mes? Seis meses, sí. Vale, solo 6 meses. Todo up front, sí. ¿Solo 6 meses? Durante el contrato de alquiler. 6 meses son de media, ¿sabes? Evidentemente, pues, tenemos contratos de más de un año y también tenemos contratos más cortos. 6 meses a media. Pero el contrato de alquiler no es en todos los mercados. ¿En España está regulado? Tienes el contrato temporal que puedes firmar por varios meses en España. ¿Eso existe? Sí. ¿Y si te quedas? Si te quedas, renuevas el contrato. Mucha gente en España, por ejemplo, hace contratos de 11 meses para no entrar en la LAO, que al final te obliga a tener al inquilino durante 5 años. Claro, o sea, haces contratos de 11 meses y a los 11 meses vas renovando y haces... Y no se puede reconvertir muy fácilmente. Si el inquilino se queda ahí, ¿no se puede reconvertir al contrato de 5 años? Sí, si quieres, sí. Es un acuerdo entre las partes. Es un acuerdo entre las partes de un derecho del inquilino. A ver, pues tío, ahí me pillas, tío. Bueno, es que estáis en muchos países, ¿no? Sí. Tampoco España igual es... O sea, España, o sea, Francia, tío, Francia, Alemania, España son los países que más se regulan y otros países son más laxos. Claro, es que el tema del alquiler es un tema muy sensible. A ver, porque si en España yo no creo, o sea, sé que muchos hacen alquileres de 11 meses para no meterse en la obligación de los 5 años y yo no creo que tú puedas obligar a ningún propietario a firmar, ¿sabes? Por más de 12 meses, no creo. Pero bueno, me pillas, tendríamos que verlo, sí. Yo te estoy aquí cuestionando mucho el modelo cuando realmente estáis facturando un montón y crecisteis muchísimo. O sea, desde luego encontrasteis una oportunidad, un problema que no estaba solucionado. Sí. ¿Había alguien haciéndolo en aquel momento? Pues mira, te cuento, y un poco de historia personal. Yo estaba, bueno, esta es la cuarta que monto, pero antes estuve viviendo en China varios años, y cuando volví a Europa me junté con unos que hacían estudiantes, o sea, hacían alojamiento universitario. Y estaban en Portugal y estaban expandiendo a Londres. Entonces yo me fui con ellos a Londres a expandirle el negocio. Y entonces era, ellos empezaron a cambiar el modelo a un Airbnb para largo plazo, que era básicamente el tema de Spot a Home. Y pues de ahí un poco surgió todo esto. Empecé a hablar con property managers en Londres, gente que cogía pisos y los fraccionaba en habitaciones y se lo alquilaba a personas. Y ahí es donde empezó Spot a Home, ya me volví a España y ya me junté con mis socios, ¿sabes? Y entonces, entonces, en Europa yo creo que estaban ellos de Portugal, empezamos nosotros y luego había otra, otros que ahora son competidores nuestros, pero, o sea, como había diferentes modelitos, ¿sabes? En diferentes sitios locales que cada uno estaba intentando ir como al Student Accommodation Sector, ¿sabes? Pero estaban probando diferentes modelos y al final lo que vimos todos que funcionó era este modelo transaccional. Por ejemplo, había una empresa aquí en España, Erasmusu, unos murcianos que la compramos, que ellos estaban en el sector del alojamiento universitario durante mucho tiempo, pero era más como una página de clasificados para estudiantes. Y de esa había varias en Europa. Y entonces, cuando empezamos nosotros a transaccionar y empezamos ya a pillar tracción, inversión y todo el rollo, ¿sabes? Todas empezaron a cambiar a un modelo transaccional y luego, en este caso, pues nosotros compramos a Erasmusu y luego otros. Y ahora tenemos varios competidores en Europa, que algunos son más fuertes en algunos países y tal. Pero al principio estábamos más o menos casi solos, tío. Airbnb sacó el long term, ¿no? El alquiler a largo plazo. Ya lo tenía cuando nosotros empezamos. ¿Y esto nos afecta? Porque ahora, además, hay muchos países donde están regulando tanto el Airbnb que es que solo les están dejando este modelo. Claro, sí. Puede, a ver, es un mercado competitivo. Puede, o sea, afecta. Nosotros hemos sido nuestro, o sea, la media de seis meses ha ido creciendo. Nosotros cuando empezamos lo alquiler era en rollo tres meses y medio o cuatro. Entonces, todos los años la duración va creciendo, pero también una decisión consciente nuestra en cómo operamos. Porque nos queremos salir del mercado este de uno a tres meses. Es un mercado en el que no queremos estar. ¿Por qué? Porque están ya, ¿sabes? Porque está Airbnb. A ver, cuando nosotros empezamos, primero, Airbnb, o sea, porque vemos Airbnb y Booking, ¿sabes? Y de hecho, Booking es bastante más tocho. Airbnb tiene más marca, pero entonces, Booking solo hacía hoteles. Airbnb tenía apartamentos también, pero todo era como muy corto plazo. Bueno, luego, Booking se ha metido en hoteles también, pero Booking tenía la limitación a 28 días. Airbnb no tenía la limitación. Y ya te digo, nosotros cuando empezamos había, no sé si todavía estará hoy, pero había una URL de Airbnb que era slash long terms y te metías y podías, ¿sabes? Y te ponía por meses y eso ya existía en 2014. Y ya te digo, lo de long term, creo entendido en Airbnb que es más de 28 días. Ellos lo consideran long term. Para nosotros, más de 28 días es que ni nos metemos ahí, ¿sabes? Entonces, empezamos a ver que iba a haber, o sea, que el mercado vacacional iba a evolucionar más a business traveling también, ¿sabes? Y gente con necesidad, a lo mejor, más de cuatro semanas, seis semanas y eso. Y entonces, nos quisimos salir de ahí. Y de hecho, propietarios que quieran alquiler es solo, oye, yo quiero un máximo de tres meses o de dos meses y tal, pues intentamos, ¿sabes? No tenerlos en la plataforma, ¿sabes? Porque no nos compensa al final. Es que es un mercado muy diferente. Después del COVID nos vino mucho del vacacional, nos vino a nuestra plataforma y al final tuvimos que dejar de trabajar con ellos porque eran, es otro modelo. Ellos son propietarios que midan mucha rentabilidad, muy cortoplacista. Sin embargo, los propietarios que nosotros tenemos lo que quieren es seguridad y alquiler constante y seguridad. Y quieren saber que todos los meses van a cobrar X porque tienen sus hipotecas, sus compromisos mensuales y eso es lo que quieren cobrar. Pero menos seguridad que te da igual un alquiler a largo plazo, ¿o no? Porque si no estarían en el alquiler a largo plazo. Bueno, a ver, lo que pasa es que yo creo que es un buen compromiso entre high yield y... Claro, es un punto intermedio. Claro. Más rentable. Cuando nosotros empezamos, macho, o sea, hay típicos, ¿no? Los primeros meses que estás tú ahí llamando a tu Dios. Y claro, la primera respuesta, claro, como empezamos en Madrid, la primera respuesta es oye, es que yo solo quiero alquileres largos, ¿no? De un año como mínimo, dos años y tal. Entonces yo le decía, ok, ¿cuánto cobras por un alquiler de un año? ¿No? Y te vas a llevar lo que sea, mil euros al mes. Pues, oye, si lo metes a través nuestra, lo mismo puedes fraccionarlo en, no sé, en tres contratos de cuatro meses y en vez de sacarle mil euros todos los años, pues cada uno de los contratos, no sé, le sacas, o sea, en total le puedes a lo mejor sacar mil seiscientos pavos, ¿sabes? O mil quinientos en cada uno de, o sea, y le sacas mensualizado mil quinientos. Entonces empezamos a ver que en realidad sí que se le podía sacar higher yields. Porque también piensa, nosotros, el 80% de nuestra demanda es internacional. Y cuando nosotros empezamos, si tú eras, o sea, cuando nosotros empezamos a nivel de, por ejemplo, el SEO, que empezamos, nosotros empezamos en inglés, la página en inglés, yo creo que la tradujimos al español, o sea, a los dos años de la empresa, era todo en inglés, tío. Entonces posicionamos en todos los países donde íbamos lanzando, éramos los primeros porque veíamos que no había nadie, tío, ¿sabes? Si tú eras americano y querías, no, pues, rent an apartment or student accommodation in Madrid y tal, no había. Las páginas de clasificados locales y eso eran todas en español. Igual que si vas a Polonia, pues las páginas de clasificados son en polaco, ¿sabes? No tienes inglés. Entonces ahí dimos mucho filón en el… O sea, esto es otra cosa que quedaba vacía, ¿no? Claro. En inglés. Y además todo fue, o sea, no fue como buscado de primera, ¿sabes? Bueno, tú has montado muchas empresas, o sea, vas como… Casualidades. Casualidades, que al principio piensas y era todo como de lógica al final, ¿sabes? Pues empezamos y nuestra primera reserva fue un japonés que reservó en Madrid. Y además era un japonés que estudiaba un MBA en el IE en Madrid. Y claro, decíamos, joder, es que eso tiene todo el sentido. O sea, la primera reserva de Airbnb no fue un japonés también, o… Sí, me acuerdo cuando estuve en Airbnb que me contaron una historia parecida. Sí. Tú sabes que en Airbnb las salas de reuniones de la oficina… Sí, sí, son casas. Son las primeras casas de las primeras gente que alojó gente, ¿no? Sí, tal cual, el sofá, ¿no? Sí, pues no sé. El nuestro era japonés. Era un japonés. Seguro, sí. Achushi se llamaba. Sobahima, tío. Y el Achushi, tío, era un estudiante de MBA y del IE, tío. ¿Ah, sí? Y entonces dijimos, joder, eso tiene todo el sentido, macho. Entonces ya fuimos a pincho a por escuelas de negocios, ¿sabes? Universidades que tuvieran programas de intercambio amplios. Y entonces ahí vimos que el mercado internacional estaba súper underserved, ¿sabes? No había mucho para ellos. Ahora te preguntaré sobre la historia y me parece súper interesante. Pero la foto de hoy, ¿cuál es? O sea, ¿cuánto vende Spotahome? A ver, este año en GMB, que es contratos de alquiler, yo creo que llegaremos alrededor de los 200 en millones. Y nuestro fee va de ahí. Y este año… ¿Que es un 8%? Este año estamos acercándonos más hacia el 10. Acabaremos el año 9 y medio por ahí. Y esos son nuestros ingresos ventas. Vale, o sea, son unos 20 millones de euros. Sí, algo menos. Algo menos. Sí. Y la foto de hoy es… Bueno, es que ahora te cuento. Es que la historia de Spotahome es un rollercoaster brutal. Me parece interesante. Pero ahora la historia es… Bueno, seguimos quemando pasta y por eso, bueno, ahora seguir este cuento rondas de inversión y tal. Y ahora estamos yendo más a… No sé si estamos entrando en una etapa de… Pues es que ha habido varias fases, ¿vale? Pero hemos tenido tanto fases de hypergrowth como fases de reestructuración. Reestructuración y fase. Y ahora estamos entrando una más que vamos hacia rentabilidad y simplemente los planes que tenemos ahora es hacer la empresa rentable. Y luego ya veremos. Eso es un marketplace, ¿no? Tenéis dos lados, tenéis los propietarios y tenéis los inquilinos. Los dos son clientes porque le cobráis a los dos. No es que uno sea el usuario y el otro cliente, no. Es una buena pregunta, macho, porque internamente vino uno de nuestros inversores, era VP de Amazon y nos preguntó… Bueno, y también uno de los fundadores de Booking nos hizo la misma pregunta y nos decía, ¿quién es vuestro cliente, no? Claro. ¿Para quién trabajáis? Todos en la empresa típica hacíamos los… Bueno, hacíamos como un all hands, ¿no? Con inversores de estos fundadores de esta empresa y preguntaban, ¿no? Al público, que era la organización, oye, ¿quién es el cliente, no? Y decía todo, algunos el propietario, otros el inquilino, los dos, no sé qué. Y tío, tanto el de Booking como el de Amazon decía, tenéis que elegir quién es el cliente, ¿sabes? Cuando tienes un euro, ¿a quién le vas a dar este valor adicional? Correcto, sí, sí. Y tuvimos, tío, la hostia de debates de quién era el cliente. Y al final, el cliente nuestro es el inquilino. Vale. Y lo que pasa es que luego te das cuenta que la mejor forma de servir al inquilino es construir para el propietario, tío. O sea, es counterintuitive, ¿no? Es como al final a nivel roadmaps, pricing… No, pero esto cualquier negocio. O sea, si tú tienes una cadena de proveedores, por ejemplo, o tienes unos empleados, oye, si no tienes al proveedor contento, no vas a poder montar un negocio a largo plazo. Claro. O sea, el cliente, al final, tienes que encontrar a quién le estás cambiando la vida o quién te está justificando tu existencia, ¿no? Seguramente hay mucha gente, o no, pero hay mucha gente que quiere alquilar un piso con mayor rentabilidad, si es que estás dispuesto a ofrecerla, pero tienes que encontrar y generar esta oportunidad con el cliente, que igual es el inquilino, para poderle dar esta oportunidad al otro, ¿no? Los marketplaces son complicados de identificar quién es, para quién trabaja. No, y es normal. Y además, dentro de una organización tienes que tener mucha claridad y tener también, ¿sabes? Nosotros usamos muchos tenets dentro de la organización y, ¿por qué? Porque cuando escalas equipos, y tú lo sabes, joder, la gente tiene que ser capaz de tomar decisiones muy rápidas sin que sus managers estén ahí, las reglas del juego tienen que estar claras. Pero ya te digo, es contra, o sea, cuando siempre dices el inquilino es el cliente, o sea, claro, la toma de decisiones es complicada explicar por qué haces cosas para propietarios, sobre todo a nivel de producto y eso, ¿no? Joder, es que estamos construyendo para propietarios o siendo, dando mejores condiciones a propietarios y tal, pero si lo piensas, mira, ahora que estamos de off-site todos estos días, lo hablamos y decíamos, al final el mejor servicio que podemos dar a inquilinos es tener toda la selección de ofertas, ¿sabes? Y Airbnb, tampoco lo tengo claro, ¿eh? Para Airbnb, ¿quién es el cliente del propietario? Yo creo que ellos es el host, y lo tienen claro internamente de que es el propietario, sí. Porque además también es el que luego viaja. Normalmente tienen perfil de host, que luego también se aloja. Claro, es que ellos juegan mucho con el host-guest, en nuestro caso eso no es así, nuestros propietarios son como más rollo profesionales, inversores, pero ellos juegan con el host-guest. Pero, por ejemplo, Booking es el guest, es el cliente claro, ¿sabes? Clarísimo. Por eso no hay fees para, o sea, como a nivel usuario, Booking a mí me parece brutal, ¿sabes? Y los hoteles le tienen una rabia, pero tiene que pasar por largo. Claro, es que la demanda que tiene Booking es brutal. Claro, claro, claro. Pero ellos lo tienen claro, efectivamente. En demanda, ¿cuánto tiene más Booking que Airbnb a nivel mundial, en tráfico? Tiene como nueve veces más o algo así, o seis veces más de tráfico que Airbnb. Sí, ¿no? Y en revenue, y es una pasada. Booking es brutal. Es brutal. Y es una máquina, en paid, son acojonantes, tío. O sea, el SEM lo tienen dominado, Booking, tío. Creo que es uno de los mayores clientes de Google también. Sí, hasta, bueno, no sé, hasta la pandemia, o sea, después de la pandemia, hasta la pandemia creo que era el número uno del mundo, tío. O sea, Google diseñaba cosas para Booking. O sea, el equipo de Booking iba a Google, a los HQ, bueno, porque al final tenemos inversores de todas estas, iba el equipo de Booking, tío, a currar con Google, ¿sabes? Y el perfil de cliente, a día de hoy, ¿cuál es? Vuestro cliente inquilino, en este caso. En inquilino, pues no ha cambiado mucho. Como te decía, 80% es demanda internacional, expats, y son de todo el mundo. ¿Pero son estudiantes o son ejecutivos? Mitad y mitad. Antes, al principio teníamos más estudiantes, está evolucionando más a jóvenes profesionales, que llamamos. La mayoría son de 18 a 35 años, ese es el perfil. Y ponle que mitad y mitad son estudiantes y jóvenes profesionales. O sea, y los profesionales son rollo desde los 24, 23, ¿sabes? Que se piran a otro sitio y tal. Y luego tenemos un porcentaje de nuestras reservas, al final, pasan dentro de la misma ciudad. Que no es... que tengas que estar en otra ciudad para reservar. ¿Sabes? Estás en Madrid y reservas dentro de Madrid. Ya. ¿Sabes? Hostia, que sea una mitad y mitad es una putada, porque imagino que el equipo de Brand o de Marketing, cuando está pensando en las campañas, no es lo mismo enfocarte a un ejecutivo que enfocarte a un estudiante. Sí, pero estos tampoco son mega ejecutivos. Porque al final hasta 35 años no es que estés pensando en el CEO de, ¿sabes? De un corporation brutal, ¿sabes? Y luego, además, el 35 años tampoco es... o sea, no es casualidad. Al final es, joder, cuando estás montando una familia y tal, nuestro producto no está diseñado para... Me voy con mis tres hijos, ¿sabes? Y mi pareja a una casa. Es más como... como eso, gente joven, ¿sabes? Que se muda solo, ¿sabes? Tenemos muchas habitaciones en pisos compartidos. También dependiendo de la ciudad, o sea, tenemos ciudades en las que el 80% son habitaciones en pisos compartidos. En la que tenemos otras que al revés, el 80% son apartamentos. Pero, por ejemplo, los apartamentos que más se alquilan a través de nuestra son apartamentos de una habitación, estudios, ¿sabes? Es gente más como que se va sola a un sitio nuevo. Y es como vivir una aventura nueva y tal. Y luego, pues, también hay un poco de comunidad alrededor de... ¿Sabes? Te vas... No estamos en Pekín, pero digo... Como cuando yo me fui a Pekín, joder, al final hacías una comunidad expat que era acojonante, ¿sabes? Claro. ¿Cómo captas el inquilino? Pues el inquilino... Mira, te cuento un poco cómo empezamos, por si ayuda y cómo hemos ido evolucionando. Nosotros, al principio, como no teníamos pasta, empezamos con Facebook. Y empezamos montando grupos de Facebook, que eran expats en Madrid. O alojamiento, íbamos a través de universidades. El IE, Accommodation y Madrid, tal. Y empezamos a crear, tío, pero miles de grupos en todo el planeta. Y, de hecho, un poco por contarte la ambición que teníamos de Spotajón, nosotros en los primeros tres meses ya teníamos grupos montados en Canadá, en Estados Unidos, ¿sabes? Ya para que crecieran orgánicamente. Sin propietarios. Claro, sin propietarios. Entonces, la gente iba subiendo casas, tío. Y, entonces, eso nos servía de market research para ver dónde expandir. De hecho, los primeros países donde expandimos en Europa fue viendo... Y las primeras ciudades eran viendo dónde los grupos de Facebook crecían más rápido y dónde iban teniendo más oferta. Entonces, al final, ese era nuestro principal canal de adquisición al principio. Luego empezó a venir orgánicamente a través de SEO, por lo que te contaba antes, que nos ayudó mucho el tema multidioma. Ahora ya se ha vuelto mucho más competitivo. ¿Ereis buenos en SEO? Éramos buenos y luego se ha vuelto mucho más competitivo, ¿sabes? Páginas de clasificados locales también, ¿sabes? Al final, al tener más volumen, han estado, ¿sabes? Traduciendo en diferentes idiomas y siendo más... O sea, cuando nosotros empezamos multidioma en nuestro sector, prácticamente ni había, ¿sabes? O había, pero era user-generated content, ¿sabes? Era, pues sí, un propietario publicaba en inglés dentro de una página de clasificados. Y entonces, luego ya más gente se ha puesto con el multidioma. Luego empezamos a hacer mogollón de blog, que nos traía un huevazo de tráfico, pero bueno, tráfico que no convertía, en realidad. Y luego estábamos viendo a ver cómo transformar ese tráfico que no convertía en tráfico que convertía. ¿Lo conseguisteis? ¿Eh? ¿Lo conseguisteis? Podríamos ser mejores en eso, podríamos ser mejores. Es que, claro, era contenido de todo tipo, ¿sabes? Como crear una cuenta bancaria en España. Bueno, tú ya tenías casa, ¿sabes? Es que era imposible convertirte. Bueno, esto es mucho volumen, pero puedes salir de ahí. Claro, luego empezamos a hacer mucho de temas de barrios, ¿sabes? De fiestas en barrios, o fiestas en general en la ciudad, restaurantes, ese tipo de cosas. Pero claro, la peña ya tenía alojamiento, ¿sabes? Era como mucho contenido cuando ya estabas en la ciudad. Qué bueno que si luego eres bueno en CRM y en user retention y le puedes hacer luego upselling de cuando la persona se va a ir de la casa, lo que pasa que, claro, el tener el hook ahí con el usuario y saber cuándo se van a ir de la casa, una casa que no ha alquilado contigo y tal, es complejo, ¿no? Entonces, luego empezamos, claro, con necesidades de crecimiento y sobre todo empezando a levantar rondas, que cada año el target era 3X, pues era, joder, esto no nos va a dar el 3X, pues beca, a ver. Y ya pues empezamos, claro, había funding, pues empezamos en paid, ¿no? Y ya empiezas a montar equipos. Entonces, bueno, paid ahora es un source importante nuestro. ¿Qué porcentaje? Evidentemente es bastante competitivo. Ahora, a ver, de todas las reservas, en todos los canales de paid, estamos 50-50, orgánico y paid. Pero claro, de paid la mayoría es search. Entonces, la mayoría es search, es caro, dependiendo del país. Y luego, joder, trabajamos, por ejemplo, mucho en su época con Google, viendo nuestro modelo y decían, joder, es que el modelo es jodido, ¿eh? Porque, claro, al ser tan internacional, tenías que estar viendo todos los, lo que llamamos internal corridors, y estar viendo cuáles te maximizan, ¿sabes? Cuáles te salen más rentables. Y, claro, nuestros corridos es que son, o sea, la matriz es enorme. ¿Qué son los corridos, perdona? Pues, por ejemplo, Nueva York, Madrid. Eso es un corredor. Ah, vale. O sea, ¿de dónde viene la gente y dónde va? Claro. Entonces, teníamos que ir buscando los orígenes hasta destinos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, antes del COVID, no, perdona, antes de que, para cuando invirtió Kleiner en 2018, ahí estamos, bueno, ahora estamos en ciento y pico ciudades, es verdad que no invertimos en todas, pero ahí que invertíamos en todas, estábamos invirtiendo como en treinta y cinco, bueno, que ahora estamos invirtiendo en más, y, claro, tienes que estar viendo, esos son destinations, y luego tienes que estar buscando orígenes, pero cada ciudad, o sea, Berlín es más atractivo para algunos orígenes que no son para Madrid, ¿sabes? O Lisboa, igual. Por ejemplo, tienes en Portugal corredores con Brasil, que a lo mejor el corredor Brasil-España no te funciona, pero luego dentro de Brasil tienes la hostia. O en Estados Unidos se ve bien también, ¿sabes? No es lo mismo el centro de Estados Unidos con las East Coast o West Coast, ¿sabes? Peña que se viene para Europa, que es donde estamos operando nosotros. Entonces, tienes que ir sacando datos de todos los corredores, ir montando matriz, y luego esa matriz, los CPAs te van cambiando, ¿sabes? Según la época del año, y luego la dificultad que tiene nuestro modelo es que luego la peña como que te alquila con mucha antelación, ¿sabes? Yo creo que el tema turismo a veces puede ser como más impulsivo, ¿no? Oye, pues este fin de tengo un viaje, alquilo ya, ¿sabes? Y sé que para estos días voy a... Pero esto es un search, tío, que es como más emocional, tío. La casa es la que voy a vivir, tardas mucho más tiempo en decidir, ¿sabes? O sea, el decision-making process... Mucho click, mucho click. Hay que pagar mucho click. Es brutal, tío. Es larguísimo, ¿sabes? Y luego la gente alquila con mucha antelación también, ¿sabes? Entonces, ¿cuándo tienes que estar capturando la demanda, ¿sabes? Con las probabilidades de que te va a alquilar, para cuándo, y luego los check-in periods o las disponibilidades de las casas, tener control sobre las disponibilidades de las casas es un reto de la hostia, ¿sabes? Es lo más complicado que tenemos en este sector. Y claro, para el short-term está muy desarrollado, ¿sabes? Hay un mogollón de channel managers y ya está. Y al final, el short-term es súper high yield. Entonces, todos los propietarios tratan el short-term como un negocio en sí, ¿sabes? Es en plan, mis disponibilidades es el pan de cada día, ¿sabes? Pero lo nuestro es, pues, la peña extiende contratos, cuándo se va a quedar la casa disponible, ¿sabes? Y no puedes tener exclusividades sobre las casas. Entonces, claro, todo esto, por ejemplo, cuando hemos trabajado con diferentes agencias de paid, equipos internos, con Google, con tal, lo hace bastante complejo, tío. Pero lo hace complejo para todo el sector. Pero bueno, más o menos le estamos pillando el tranquillo porque el canal, mientras antes era súper quemábamos a saco en el canal, ahora siempre es rentable. Cada booking por ahí entra rentable. Eso te iba a preguntar. Es una reserva media en Spot at Home. Has dicho que son seis meses. Si cuento que son 1.500 euros al mes, ¿más o menos? No, no. ¿Menos? Menos. Nosotros ahora mismo estamos teniendo más o menos 3.600, porque muchos son habitaciones en pisos compartidos. Y el profile no es un profile, al final, de 18 a 35, que al final también el split, la mayoría de eso está por debajo de 30. es un sector de low pay. O sea, 3.600 euros de transacción media y 8% de margen. Claro. Con lo cual, 288 euros de margen por transacción. Sí. Eso es lo máximo que tenéis para invertir en captar al alquiler. Sí, estamos teniendo algo más. Y ahora, ahora, que te cuento, ahora que estamos bastante más desarrollados, estamos sacándole unos 70 pavos o por ahí de profit per booking. Pero luego ya tenemos los costes centrales. Ahora, si quieres, te cuento un poco cómo dividimos márgenes. Como que 70, o sea, me sale el 188, ¿no? El 8% de 37. Sí, pero luego eso es nuestra comisión. Sí. Luego hay que pagar al… Claro, y luego de ahí, de esa comisión, tenemos nuestros costes de oferta y costes de demanda. Es como lo dividimos. Costes de demanda es todos los canales de adquisición, todo lo que gastamos en marketing, atención al cliente, todo lo que pagamos a pasar de pago. Bueno, atención al cliente es separado. ¿Lo tenéis junto? Lo tenemos junto. Nosotros, nuestros economics, ¿cómo lo tenemos? Tenemos los ingresos y luego separamos los economics en dos contribution levels. Vale. Los niveles de contribución, tenemos el nivel de contribución 1, que es los ingresos menos los costes de demanda. Y entonces metemos ahí fully loaded demand costs, que son… Digo cosas en inglés… Sí, no, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. La gente lo voy a buscar. Vale, vale. Bueno, son fully loaded. Eso, es meter todos los costes que van directos a la obtención de revenue. Entonces, ahí decimos, oye, ¿qué costes son directos? Pues es toda la inversión en marketing, para adquisición de clientes, en este caso inquilinos. Luego tenemos equipos de atención al cliente, equipos de postventa, y luego tenemos lo que llamamos transaction fees, que es los que nos cobran las pasarelas de pago. Bueno. Todos esos costes nos llevan al contribution, lo que llamamos contribution profit 1, que es hasta demanda. Y luego lo dividimos en otro contribution level, que es supply. Y ahora te cuento por qué lo dividimos. ¿Qué es la gente que va a hacer el vídeo? Claro, en supply tenemos varios. Es lo que llamamos los home checkers, que es la gente que va a hacer los vídeos. Luego todos los equipos de adquisición de propietarios, que no hemos hablado de propietarios, pero tenemos B2B y B2C. Entonces, tenemos equipos de ventas para adquisición de B2B, B2C. Luego tenemos equipo de integraciones con plataformas B2B, que metemos todo su supply. Y luego ahí tenemos un equipo operacional interno que se cerciora de que todo el supply, todos los listings, están todos de puta madre y tal. Y que con los home checkers y toda la gestión con los home checkers y tal. Y luego tenemos marketing para adquisición de propietarios. Y todo eso nos lleva al contribution profit 2, que internamente lo llamamos city EBITDA, que es el efectivo profit or loss de tus operaciones. Y eso es, ahora le estamos sacando unos 70 pavos por booking. Y luego ya debajo lo que dejamos… Lo que vais imputando todo al booking. ¿Se aguanta o no? Ahí, vale, perfecto. Igual lo podéis bajar un poco más, ¿eh? No, pero está bien, no te preocupes. ¿Sí? Sí, vale, va. No te preocupes. No te preocupes. Ya me pongo así. Y luego ya debajo de eso es lo que tenemos OPEX, que son todos los costes centrales que dan soporte a todo. Que ahí está producto, ingeniería, datos, recursos humanos, finance… Pero hasta el margen de contribución lo tenéis dos. Sí. Inputáis casi todo. Ahí metemos casi todo. Los propietarios, o sea, captar los propietarios, captar… Porque captar los propietarios, como los puedes utilizar esta captación varias veces, Igual no tiene sentido imputarlo. Es buen punto. Exacto. Por eso, esto además me lo recomendó un inversor que nos dijo que no en 2017, en una ronda que estábamos levantando. Y dijo, tío… Al menos te dio algo. Claro, joder, ¿no? Este además es muy bueno el PIB este. Y entonces dijo, joder, separarlo en dos, precisamente por lo que dices. Es tu coste de supply. O sea, lo vas a estar… Le vas a estar sacando revenue. Imagínate que en un futuro dices, oye, pues ya no quiero gastar más en supply. O en esta ciudad, bueno, porque tenemos P&L por ciudad, ¿no? Entonces, por eso lo llamamos EBITDA por ciudad. Y es, imagínate que en una ciudad decimos, oye, pues ya tenemos X listings, ya no queremos invertir más en supply aquí, ya está, ¿sabes? Entonces, tu contribution profit 1, que es el de demanda, que ese siempre lo vas a tener porque mucho viene de coste… O sea, el repeat rate en un negocio como el nuestro es bajísimo, ¿sabes? Entonces, es casi adquisición nueva. Eso es lo que más me preocuparía, digamos, del modelo, ¿no? Correcto, y es lo que más le preocupaba a todos los inversores. Entonces, bueno, en las fases, la última que hemos hecho ha sido mucho tweaking para ese incrementarlo mucho, ¿sabes? En ese tenemos casi un 50% de margen, en ese. Cuando hasta el COVID era negativo. Contribution profit margin 1, ¿sabes? Claro, el problema es que si no te repite, ¿qué sentido tiene que ser negativo? Claro, bueno, era simplemente top line growth. Ya, pero ¿qué haces con eso? O sea, nada. Quemar. Quemar pasta. Entonces, claro, dijimos, oye, vamos a optimizar ese a fuego, ¿sabes? Y entonces ya en el momento que queramos ser rentable, pues lo mismo lo que tienes que es, ¿sabes? Quieres ser rentable a cierto nivel de top line, bueno, pues inviertes menos en supply, tu contribución margin 1 es efectivamente el profit que le sacas al booking y eso te repercute mucho más a costes centrales, ¿sabes? Te contribuye muchísimo más y te ayuda a… ¿Y el margen de contribución después del nivel 1, qué porcentaje más o menos es? Pues ahora estamos acercándonos a un 30%, 25%, sí. Pero bueno, va mejorando quarter on quarter. ¿Y cuando lo metes al supply? No, no, o sea, el 1 es 50%. Ah, vale, el 1 es 50%. Y el segundo estamos alrededor del 25%, sí, está bien. Hombre, pasamos de menos 50 a 50, ¿sabes? Sí, 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 está bien. ¿Tú has oído hablar de Flow? No. ¿De Flow en qué…? ¿De Adam Neumann? Ah, no, 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 no. ¿Está montando una o qué? Está montando otra empresa que de alguna forma hace algo parecido a lo tuyo. O sea, es que es muy parecido a lo tuyo. Joder, pues hablé con él hace un par de años. ¿Con Adam Neumann? Estaba preguntando por eso, ¿sí? Pues por eso te preguntaba. Ah, pues a lo mejor me preguntaba por eso. Joder, mira qué casualidad. De hecho, invirtió en una compañía que decía exactamente eso y luego lo acabó montando él. Básicamente lo que él intenta es crear un concepto homogéneo de forma que si tú te quieres ir moviendo de ciudad en ciudad con un alquiler de medio plazo, puedes ir cambiando de ubicación, pero una especie de co-living con una especie de servicios comunes y tal. Nosotros no hemos pensado eso. Pero el año pasado empezamos a expandir más, pasamos de ocho países, estábamos en once ciudades a más de cien. Ya te digo, invirtiendo en unas más que en otras y mucho creciendo orgánico y mucho del pensamiento era, ok, si pasamos de cien y pasamos a cien mil, ¿sabes? Y tienes supply en todos lados, ahí sí que el repeat rate te puede subir. Y de hecho hemos hecho pruebas en el pasado de que más ciudades, más repeat. Y entonces ahí sí que podías ir a un modelo de suscripción, ¿sabes? Y nos pagas al año X y tienes derecho a mudarte todas las veces que te dé la gana. Pues que entonces es cuando al negocio le das la vuelta totalmente. Sí, sí, sí. Porque puedes invertir mucho más en cada cliente. Ahora estamos teniendo muchos offsides, viendo diferentes cosas, sí. Pero ahí hay potencial tirón, sí. Pues mírate, Flo. Sí, sí. Lo voy a mirar, joder. No lo sabía. Que de momento con el PowerPoint ha levantado 350 millones de euros. ¿Ah, sí? Bueno, Adam Style, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Con Andrés en Jaraway. Sí, yo hablé con él por teléfono y claro, me hacían muchas preguntas muy específicas, ¿sabes? ¿Te llamó él? Me llamó un inversor mío que estaba con él. Sí, sí. Ahora me cuento la historia que es interesante. Oye, la última pregunta sobre economics. ¿El split de países? Sí. ¿En qué países estáis? Va el split a nivel de volumen también va un poco cronológico. Entonces, nosotros empezamos en España. De hecho, Barcelona fue nuestra segunda ciudad que abrimos como a los dos meses o algo así. Y estamos. Los principales países en los que estamos son España, Italia, Alemania, Francia, Inglaterra, Irlanda, Portugal, Bélgica y luego ya el año pasado, bueno, es que hasta 2018 estábamos en 17 países, estábamos en varios en Europa, luego chapamos países porque perdíamos mucha pasta, los economics eran muy negativos y nos centramos en ocho, que son estos que te he contado y luego el año pasado empezamos a abrir más países, pero porque ya tenemos un modelo mucho más eficientado que no estaba. ¿Qué hemos pasado por fases? Hyper growth, no efficiency y… ¿Cuál es la distribución de mercado? O sea, ¿dónde estáis más? ¿O está muy… Bueno, a ver, estamos de los… A ver, los ocho países representan el 90% del negocio porque los nuevos países llevan poco tiempo y luego los más grandes son España, Italia, Alemania, Portugal y dentro de esos España e Italia son los más tochos. ¿Y Estados Unidos no? No. Pero Estados Unidos, por ejemplo, en origen, es uno de nuestros principales mercados. Lo que hablábamos antes de los corredores, Estados Unidos es un corredor… Yo he sido cliente de Spotify. ¿Ah, sí o qué? Trayendo gente. ¿Ah, sí? Expats a Factorial o a Camalú, alguna de nuestras empresas. ¿No te han dado comisiones o qué? ¿No hablaste con el equipo? Nada, nada. Claro, con razón he visto en… No, pero pagaba yo, ¿eh? Pagaba yo. ¿Ah, sí? Ah, claro. Si traigo gente a trabajar aquí… Tío, qué raro que no te hayan encontrado en una de las fuentes de tráfico de… Tampoco hay tanto volumen ahí, ¿eh? Oye, pues cuéntame un poco tu historia. O sea, tú vienes… Tú dices que has montado cuatro compañías. Sí, bueno, yo acabé la universidad en China y en China me iba a volver para seguir trabajando en un despacho. Bueno, estudié Derecho y ADE en Madrid y acabé Derecho… No, perdón, acabé ADE en China. Y cuando iba a volver, bueno, me dieron un par de becas para estudiar allí, tanto por la universidad como el gobierno chino. Me pagó todo en China y también clases de chino y todo el rollo. Entonces, me iba a volver… ¿Todo es chino? Bueno, en 2012 fue la última vez que hablaba chino. Ahora solo hablo chino cuando voy a los chinos a comer. O así impresioné a mi mujer, ¿sabes? En una de nuestras primeras citas. Pero sí, yo al final solo trabajaba en chino. Lo que monté fue una empresa que era de importación de vinos y aceites… ¿A Vendium? A Vendium, sí, a China. Y luego otra que era una agencia de viajes que era de… Sobre todo eran de directivos chinos que los traía aquí a Europa y viajaban con su familia y tal. Y eran como viajes muy caros, muy exclusivos y para hacer cosas de ricos en general. A la edad sí. Sí, y ahí lo estaba haciendo con unos colegas americanos de ahí de China. Y básicamente me quedé en China porque iba a volver a España para trabajar en un despacho de abogados. Y típica, ¿sabes? En el momento de la decisión, algo internamente tuyo dice, tío, tú tienes que ir por tu cuenta, ¿sabes? Tienes mentalidad de emprendedor, quieres montar cosas, ¿sabes? Y entonces monté esas dos, pero mega scrappy, ¿sabes? En casa de… Joder, un año entero estuve viviendo en un sofá, ¿sabes? En casa de un colega. Y mega scrappy. Y al final las chapé, tío, porque no… Al final el vino, que era lo que mejor se daba, al final, tío, la bodega de la que compraba aquí la compraron unos chinos. O sea, que ya no tal. Y luego los viajes… Integrar a la cadena. O sea, ya fuera. Y luego los viajes, tío, ya hubo un momento que es que no había margen, ¿sabes? Y era, tío, porque tú para montar negocio en China, tú no puedes en general. Lo que tienes es oficinas de representación y tu empresa está en Europa. Pero un chino puede montar la empresa que quiera en Europa y tiene total libertad para montar lo que le dé la gana, ¿sabes? Entonces era muy complejo. Y yo ahí, aparte, monté esto y tenía 21 años, ¿sabes? Y eso. Y luego volví… ¿Pero y la parte de China? O sea, ¿no es muy difícil montar una empresa en China? Sí, es muy jodido. En la embajada me decían todo el rato que yo era, con diferencia, el más joven haciendo tratos en China. El tío más joven, español. Allí, me decían. Pero bueno. Y luego todo era muy oscuro, tío. Era… China era jodido. Es que hay cosas que no puedo montar, pero te lo cuento después. Pero China es complicado, tío. Es complicado. Es muy difícil. Y luego, macho, firmas, contratos y no valen para nada, ¿sabes? Los contratos. O sea, una firma no sirve para nada. O haces un trato una noche y al día siguiente no hay… O sea, no sé, firmas por la noche y al día siguiente no hay acuerdo, ¿sabes? Aunque haya firmado. Ese tipo de cosas, tío. Yo acababa… Acabé muy quemado, tío. No tuviste ningún juicio. Luego, tío, trabaja… No, bueno. ¿Chino? Eso es que ni te metes. Eso… O sea, lo has perdido antes de pensarlo. Bien. Pero luego tienes… Y luego con los chinos… O sea… Para hacer un trabajo, tío, nunca hagas un trabajo a futura comisión o futuro, ¿sabes? Tiene que ser mucho por adelantado antes, ¿sabes? Y yo eso lo aprendí in the hard way, ¿no? Que se… Para más te pasta. Sí, bueno, es que no tenía mucha pasta para palmar. A ver, la parte de los vinos te adelantan, ¿sabes? Pero otras… O otro negocio… Porque luego también me metí a vender… A vender o a intermediar en ventas de ventanas. Ventanas. Sí, de ventanas. Entonces, era lo mismo. Era o te adelantaban, tío, o no ibas a poner tú la pasta antes. Porque si no, la perdías, tío. Luego otro negocio que me ofrecieron, que ya no me metí, era real estate. Que era venir a Europa y buscar… Y eran terrenos que chinos querían comprar para montar o fábricas o simplemente naves industriales en las que guardar cosas, ¿sabes? Y entonces en el punto de contacto, o por ejemplo, en el caso de aceites, igual que la bodega esta que te digo la compraron chinos, pues me querían de broker para yo buscar almazaras de aceite también, ¿sabes? Y vendérselas. Y yo decía, sí, sí, yo te lo hago, pero yo cobro esto, ¿sabes? Por coger un avión, ¿sabes? Y entonces si no te lo pagan, no… ¿sabes? No. Vale, entonces, ¿cómo empiezas tu trabajo? Vale, entonces luego me vine aquí, me vine a España e hice un máster en Madrid y ahí tenían una incubadora de startups, el Venture Lab del IE. Y nada, entonces empecé el máster… ¿Máster en el IE? Sí, ahí me dieron una beca para estudiar en el IE, un máster de Derecho Internacional con un módulo de MBA, que era la versión más barata de… Pues tío, la del IE yo creo que fue por el rollo chino, ¿sabes? El chino y luego IE invierte mucho en el tema de emprendedores y tal y el hecho de haber montado empresas en China, yo creo que me ayudó en toda la aplicación. Entonces la pedí y me facilitaron el acceso y entonces hice el máster este y a la semana me hablaron de… o sea, yo no sabía muy bien, tío, porque en China tampoco el tema startups y tal no sabía muy bien lo que era. Esto era 2000… ¿Cuándo hice esto? 2012. En 2012 y a la semana de estar en el máster, que era muy internacional, con gente de todos lados, me hablaron de una competición de startups en Lisboa y nada, pues fui para allá con una idea que era de trabajo. Era de… básicamente cuando yo estaba en China me costaba mucho encontrar ciertos perfiles en Europa, que eran perfiles muy específicos y luego también a la inversa tenía muchos colegas que estaban muy cualificados y era la crisis del 2008, ¿sabes? Muchos desempleados aquí en España y, joder, tenía amigos que a lo mejor eran ingenieros de camino, arquitectos y tal, que no tenían curro, ¿sabes? Y eran porque no sabían dónde buscar, ¿sabes? Y tengo colegas que viven ahora en Hong Kong por empresas o por contactos, ¿sabes? Que pude ayudar a través de uno, ¿sabes? Y tal. Entonces digo, joder, la gente está desempleada porque el mercado ya no es local, ¿sabes? Es internacional y entonces la gente no sabe dónde tiene oportunidades y era simplemente… Era idea, tío. En una incubadora que era, joder, estos son mis skills que a lo mejor son muy específicos, en mi caso era chino o tal, no sé qué. ¿Dónde tengo más posibilidades del mundo? Encontrar curro, ¿no? Y esa era un poco la idea. Estuvimos trabajando en esto, pero eso me ayudó a meterme mucho en el rollo startup. Y en Lisboa fue donde conocía a estos de alojamiento universitario que te conté, de Portugal. Y entonces, bueno, pues una cosa llevó a la otra. Estos buscaban a alguien que les lanzara el negocio… Uniplaces. Buscaban a alguien que les lanzara el negocio en Londres. Hablé con ellos y, nada, pues me ficharon para ir para allá. Y hablé con mi socio de aquella otra empresa que se llamaba JoinYou, que era uno de mis… O sea, el colega mío desde la universidad. Y él fue luego socio de Spotahome. Entonces, me fui a Uniplaces. Ellos estaban buscando ingenieros. Mi socio, Brian, que también era ingeniero, pues al final se fue a Uniplaces también. Y a los dos o tres meses nos fuimos. O sea, ¿viste la oportunidad en Uniplaces? Mucho de lo que hemos hecho en Spotahome también yo se lo contaba a ellos. Como yo veía el mercado y lo que estaba aprendiendo en Londres y cosas que yo veía que había oportunidad de hacer. Pero bueno, la oportunidad que yo vi era mucho mayor, tío. O sea, básicamente, como luego hablando con Brian y mi otro dos socios, Hugo y Bruno, les dije, joder, igual que antes había agencias de viajes. Y todo lo que es en el sector viajes se ha ido digitalizando en los últimos 20 años. Y tú, una agencia de viajes física offline en la calle no la usas ya casi nunca. Y todo lo puedes hacer online. Lo mismo tiene que pasar con agencias inmobiliarias. Van a tener que evolucionar a virtual. O sea, yo flipaba en Londres, tío. O sea, había calles que estaban petadas de agencias inmobiliarias, tío. De los Foxton, Savills y todo esto. Pero brutal, ¿sabes? Una detrás de otra, tío. Y decía, joder, ¿qué hace esta peña físicamente que no se puede hacer online, tío? ¿Sabes? Y esa es un poco la visión Spotahome. Pero lo que queremos y le damos más importancia es en el carácter internacional, tío. O sea, a mí lo que me ayudó China y también he estado viviendo en México y luego en algunos otros sitios es que, tío, yo odio las fronteras, tío. De cada cual debería ser, o sea, odio el hecho, tío. Los pasaportes no me mola, tío. Que la gente esté identificada con una nacionalidad o con unas barreras, tío, inventadas por humanos, tío. Entonces me mola mucho el rollo de movilidad, tío. Y eso en China me ayudó un montón el tener colegas. O sea, yo la primera noche que llegué a China, la primera cena, éramos 20 de 20 nacionalidades diferentes, tío. De gente de East Timer, tío. O sea, países que yo ni sabía ni dónde estaban, ¿sabes? Y con Uniplaces, ¿hubo roce? Sí, hombre, claro. Sí, al principio sí. Pues, ¿varía gente o solo tú? No, varios. ¿Y montan algo parecido? Claro, sí. ¿Hubo algún tipo de querella o tal? No, no, pero, hombre, evidentemente sí, roce. Pero yo les tengo mucho respeto a ellos. ¿Cómo les fue a Uniplaces? Bueno, Uniplace, a ver, ellos han pasado por evolución, ahora lo lleva un CEO que no es uno de los fundadores y nada, yo con el CEO me llevo muy bien. Sí. Y ellos han pasado a evolución de funding y luego más ellos son Evita Positive, pero bueno, a ver, nosotros somos considerablemente más grandes. Y estos cuatro socios que os encontráis para montar este negocio, ¿de qué os conocíais antes? A ver, yo a Brian lo conocía de la universidad desde el primer día que llegué a Madrid. Él es de Santander y luego Hugo era un ingeniero que estaba en Uniplaces y Bruno era amigo de uno de los fundadores de Uniplaces. Y nada, nos fuimos conociendo, yo conocí a Bruno, yo necesitaba a alguien, yo soy más como de ventas, Bruno es muy operacional y luego Hugo y Brian más de técnicos. Pero bueno, yo con Brian ya hacía cosas, ¿sabes? Cuando nos conocimos con 17 años hacíamos cosas, estábamos en la misma residencia universitaria, pues siempre estábamos metidos en mogollón de jaleos y montábamos cosillas que no eran de negocio, pero eran historias, ¿no? Entonces... ¿Y tú tuviste la idea y las juntaste o...? Sí, yo las junté, sí. ¿Y metéis dinero? Nosotros, bueno, lo que metimos 3.000 euros, lo que teníamos. Y parte de eso era... No, luego... Con estos costes de adquisición. Luego tuvimos que meter, luego tuvimos que pagar a un frontend que teníamos freelancer en Alemania y no teníamos dinero para eso. Es verdad que nosotros facturamos el primer día que lanzamos, lo que pasa que estuvimos tiempo desarrollando y al freelancer lo pagó Brian vendiendo su paracaídas, tío. Un paracaídas, él saltaba en paracaídas, lo vendió y con eso pagamos al freelancer. Y luego, a ver, y al principio los primeros empleados no les pagábamos salario. O sea, le decíamos... A ver, la gente veía, tío, que esto tenía mucho potencia. Entonces decíamos, oye, os damos acciones, pero es que no os podemos pagar porque nosotros no cobramos tampoco, ¿sabes? Entonces estamos aquí todo gratis y estábamos en un co-working en Madrid, que es de la Comunidad de Madrid, que es gratis, no pagamos nada. Entonces estábamos ahí gratis y entonces era, oye, pues ya veremos, tío, cuándo podemos pagar salarios. Y tardamos, yo creo que tardamos tres meses en pagar salarios. No, pero al principio era todo... Sí, sí, algo dábamos que era comisión. Entonces a la gente decíamos, mira, ¿tienes ordenador? Esa era parte de la entrevista. Sí, vale, pues te traes el ordenador. Si no, pues no vas a entrar. Y entonces esa era una de las condiciones y luego pues era todo comisionero. Oye, pues por cada propietario que metas, cada reserva que cierre, pues te llevas tanto, ¿sabes? De la reserva. Entonces íbamos un poco así, pero íbamos ingresando desde el primer día. Entonces ya sí que empezamos a... Y luego ya hicimos un Family and Friends. Si lanzamos en marzo, hicimos el Family and Friends en mayo. Y ya empezamos a pagar salarios y ya ahí empieza un poco el funding story. 125.000 euros. Sí. Sí, veo en Crunchbase. Sí. ¿Y de dónde salen los Family and Friends? Family and Friends, pues de colegas y familiares. ¿Vuestros? Sí, sí, sí. Sí. Que bueno, les ha ido bien. Bueno, y les irá bien, espero. Sí, alguno de ellos. Les ha ido bien, ¿no? Claro. Sí, sí. No, pero joder, es la polla, ¿eh? Muchos colegas y eso. Y eso. Y familiares, tío, que confían. Pero es verdad que íbamos traccionando. Íbamos como doblando ingresos pequeños mensuales, ¿sabes? Al principio. Volúmenes enanos, ¿sabes? Y la primera ronda con un inversor que no es Family and Friends es Charlotte Street Capital. Sí, esa la cerramos en enero. Y esa historia, tío, sí, estuvimos buscando inversión en España, tío, y en 2014 no había mucho para... Nadie quería invertir. Como el nuestro. No, a ver, recibimos algunas ideas de oferta que no nos atraían, tío, y es que era un poco la pescadilla que se muerde la cola. Era, oye, necesitamos X métricas, tío, ¿sabes? O, oye, dinos el P&L de una ciudad. Y yo, hostia, ¿P&L de una ciudad? Si llevamos cinco meses, tío, ¿sabes? Yo qué sé, ¿sabes? Esto es lo que... O sea, cuando ya estábamos en alguna otra, tío, era como demasiado complejo para el volumen que teníamos y el tiempo que llevábamos, ¿sabes? Y nada, aquí en septiembre... La etapa sí es muy dura. Esa etapa donde no tienes métricas, te piden métricas, necesitas pasta para las métricas. Sí, sí. Y bueno, y el P&L, y los planes te los inventas. O sea, ¿qué tipo de plan vas a hacer, tío, cuando llevas cinco meses de tracción, tío? ¿Sabes? O sea, es inventadísimo, ¿sabes? Entonces, bueno, si cada plan tiene su margen de error heavy, ¿sabes? Pues imagínate entonces. Bueno, total que... Si la gente no te conoce, o sea, tus amigos que invierten 125.000 euros... Es por nosotros. Sí, porque confíen en vosotros. Sí, sí, tal cual. Entonces, eso. Pero bueno, yo creo que España ha evolucionado mucho, ¿sabes? Y tú que llevas en el sector tiempo, ha evolucionado mucho en la parte de funding de SEED, ¿sabes? Ahora hay muchas más opciones. Pero bueno, entonces no había tantas, tío. Tampoco había tantos casos, a lo mejor, de exits. O sea, que yo entiendo también a inversores en ese sentido. Pero claro, había otros mercados más maduros como el inglés, ¿no? Entonces, nosotros teníamos ahí un inversor que era el fundador de CheapFlights.co.uk en Inglaterra, que lo vendieron a Momondo y fue el primer inversor de Tribago. Y entonces, a él le conocí en Londres y él quería invertir. Entonces, ese era como mi anchor investor, ¿sabes? Para poder levantar una ronda. Y en septiembre, viendo que no levantaban a España, ¿sabes? La condición de este pibe era que ellos tienen un fondo que es Hausat. Era encontrar un lead investor. Y en España querían el lead investor porque nosotros estábamos basados en España. Y al final no lo encontramos. Y en Inglaterra, tío, lo que me costó meses en España, tío, en Inglaterra, fue dos llamadas, tío. ¿Sabes? ¿Dos llamadas? Dos llamadas, listo, vente para Inglaterra para conocernos en personas, oferta, ¿sabes? Y Charlotte Street Capital, nunca lo he oído, ¿eh? No, son un grupo de business angels. Yo creo que no tienen ni... No, de hecho, no tienen constituido un LTD ni nada o LLC. Lo que son es un grupo de colegas bajo una marca suya. Y ahí es como empezamos. Y luego ya esa fue en enero. Y luego ya Passion Capital fue en junio del año siguiente, que ahí levantamos 750. Fueron, sí, 750.000 en junio. Que eso fue bastante rápido. Y era, es verdad que ya el growth, o sea, íbamos transaccionando, ¿sabes? Bastante rápido, ¿sabes? El primer año, pues, por lo que hicimos, no sé, ¿cuánto fue? 70.000, a lo mejor, o por ahí. En comisiones. Y al año siguiente ya fueron 350.000. Cuando levantamos con Passion, ¿sabes? Bastante crecimiento. Y, bueno, son volúmenes pequeños, pero llevábamos poco tiempo, ¿sabes? Y nada. Y pasa, dice que nadie quiere invertir, a que todo el mundo quiere invertir, ¿no? No, todo el mundo no. No, ¿sabes? El principio del handicap, tío, también era lo que tú has mencionado antes. O sea, los economics eran jodidos, ¿sabes? Y luego era un modelo, tío, que al ser un modelo nuevo, y luego también estábamos como invirtiendo más, tío, en producto. Invertíamos muchísimo, tío, en meter casas en la web, tío. Todo el tema de los home checkers lo pagamos nosotros, ¿sabes? Entonces, era un modelo con economics de heavys, tío. Y nosotros cuando levantamos ya de Passion, el equipo eran ya casi 100 personas, tío. Y a día de hoy somos 200, ¿sabes? Y entonces eran los ingresos 350, ¿sabes? O sea, ese año hicimos de GMB 5 kilos, ¿sabes? Pues habéis ido volviendo más eficiente. Mucho más, tío. Pero bueno, eso ha sido una fase. Entonces, claro, era lo que tiraba para atrás era el número de gente, tío. Porque atención al cliente brutal, equipo de ventas heavy, ¿sabes? Ingenieros no te daba tiempo a contratar. O sea, cuando nosotros éramos 100 personas, había 3 ingenieros o 4, tío. O sea, la mayoría era atención al cliente, ventas, account managers, ¿sabes? En plan así. A los inversores les mola que haya ingenieros. Claro, que haya ingenieros. Pero no te daban ni tiempo, ¿sabes? Claro, exacto. Hoy venían a la oficina, claro, venían a todo Dios, al teléfono y tal. Y decían, ¿esto qué es, tío? O sea, todo mega manual, ¿no? Bueno, si quieres te sigo con todo. Sí, sí, sí. Entonces, sea ella, ¿no? Sí, y luego ya se metió sea ella. En 2016, 2016 fue así. Y esa la cerramos en mayo por ahí. Tío, pues esta yo te diría que fue la más difícil, tío. Pero fue difícil por ambición de valoración, ¿sabes? Que estábamos pidiendo una valoración muy alta. ¿Cuál? Que además todo... Joder, pues entonces salimos... ¿Cuánto era, tío? 25 primani. Creo que salimos para levantar 5 kilos, tío. 25 primani. O sea, tú imagínate, tío, la seguridad que teníamos, ¿sabes? Claro, ese año se hicimos. ¿Cuánto fue eso? O 6 o 7X y tal, ¿sabes? Era como... Estábamos pero mega arriba, ¿sabes? ¿Pero teníais pasta en el banco? No, siempre hemos ido a ras en las rondas, tío. No, de hecho, en la de Seaya de 2016, yo creo que tuvieron que adelantar pasta. Inversor de internos nuestro que iban a hacer pro rata y adelantaron, sí. Pero claro, entonces el primani era tan tocho, ¿sabes? Que, joder, que esa ronda por la ambición que yo tenía costó bastante, ¿sabes? Y al final no la cerramos a esa valoración porque era, pensándolo ahora, tío, para atrás, era muy bestia, tío. O sea, inversor en nuestros, nos decían, tío, que no vayas con esa valoración, tío, que no vas a levantar la ronda. Y además yo salía a levantar las rondas, tío, que me ponía una mochila en la espalda, me despedía de todo el equipo en la oficina y me piraba y no volvía a la oficina hasta que tuviera un term sheet, ¿sabes? Y yo no sabía cuándo iba a volver, ¿sabes? Me daba de plazo, decía, tío, a ver si en cuatro semanas consigo esto, ¿sabes? Y me iba al peor hostal que había en Londres, tío, y allí me quedaba, tío, todos los días con reuniones, pa, 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 hasta que conseguía un term sheet, ¿sabes? Y la de 2016 sí fue más jodida porque estuve en Londres, Berlín, París, Nueva York… Y acabaste en Madrid propio. Tío, acabé con la primera persona que vi, que fue… Sí, conocí a Bea, tío, y al equipo y, tío, te digo una cosa y siempre se lo recuerdo a ella, que me dejó bastante flipado. O sea, fuimos para allá y a Bea le encantó, al equipo también y tal, ¿no? El tema valoración era jodido, pero bueno. Entonces, pero Bea me dijo y el equipo, oye, nosotros esto no interesa, lo queremos hacer, tal, no sé qué. De hecho, estuvimos ahí viendo y le dije, bueno, pero tengo la mochila aquí, ¿sabes? Y mi idea es pirarme, tengo un avión ahora y pirarme y me dijo, Bea, es que eso es lo que tienes que hacer. Tienes que irte y hablar con todos los inversores y elegir con quién te quieres asociar, ¿sabes? Y ya dije, hostia, esta persona es diferente, tío. Y luego volví a ella, tío, ¿sabes? Me acuerdo que volví. Pero volviste porque no encontraste. No, teníamos un par de cosas, pero tío, yo no conecté con el partner igual, ¿sabes? Y luego volví y fue en una conversación con Bea en su despacho, tío, estuvimos como cuatro horas hablando, ¿sabes? Y me fui y dije, y ya como que la valoración me daba un poco más igual, ¿sabes? Pero la otra opción era más, ¿mejor la valoración o peor? Era algo mejor, algo mejor, sí. Pero yo con Bea y fue la mejor decisión que he tomado, Bea disfrutando. Y nada, tío, al final es mucho más importante el partner, ¿sabes? Las valoraciones, tío, y viendo lo que está pasando hoy día, tío, van y vienen, tío. Van y vienen, van y vienen. ¿Sabes? Las personas al final lo que perdura, tío, ¿sabes? Y luego todas las startups van a tener momentos buenos y malos, que nosotros hemos tenido momentos muy malos. Y hemos tenido momentos buenos, ¿sabes? Y hemos tenido diferentes fases, y fases con diferentes objetivos, y Bea siempre ha estado ahí, ¿sabes? Y el resto también, ¿eh? He tenido suerte con los inversores y tal, pero bueno, hay diferentes perfiles, sí. Entonces levantas cinco millones, o cuatro más siete, ponen Crunchbase. ¿Y cuál es la siguiente etapa? ¿Dónde vais con eso? Bueno, ahí siempre era lo mismo. Era Top Land Growth, era el único objetivo que teníamos. Y ya está, ¿sabes? Sí, ni Economics, ni, o sea, no mirábamos Economics apenas. Sí que mirábamos cuánto quemábamos por temas de cash de runway. Pero más o menos la idea era, oye, levantamos y doce meses de runway. Entonces, venga, pues en siete meses vamos a crecer, bueno, en doce meses siempre vamos a crecer el máximo que podamos. Siete meses desde que cerramos a full. Y en siete meses me pongo a preparar la siguiente ronda. O sea, entonces eran como sprints de medio año, ¿sabes? Y era un poco así. Entonces levantamos otra como al año, ¿sabes? En mayo. Aunque recibimos ya oferta, o sea, si con SEA ya cerramos en mayo, recibimos otro timesheet en noviembre. Sin estar buscando, ¿sabes? Una ronda, pero esa no la cerramos porque al final, bueno, es una historia, que era un fondo que todavía no tenía, no había cerrado el siguiente fondo y estaban tardando más y tal. Y entonces al final, pues, acabamos haciendo una ronda interna en buenos times. Pero luego no tiene la pasta, ¿no? Sí, justo. Claro, como nosotros teníamos bastante cash y nos vino la oferta así, pues dijimos, venga, pero entre que la firmas, te pones con abogados y tal, sí, sí, para cuando acabemos tendremos la pasta, ¿sabes? Pero de repente no tenían la pasta y claro, yo iba viendo, tío, el cash, iba cayendo, y digo, vale, ni vosotros ni nosotros tenemos la pasta. Total, que ya sí que ahí sí que nos puso en un momento de estrés porque digo, me cago en la leche, he firmado con estos, entonces no he ido a levantar pasta y nos estamos quedando sin pasta, ¿sabes? Y ahora para ir a levantar una ronda y entonces al final lo que hicimos fue una ronda un poco rara porque fue muy interna, pero luego metimos mogollón de business angels, pero como megatops, ¿sabes? O sea, principales ejecutivos de rollo Facebook, Google, Booking, ¿sabes? Me fui como a buscar individuals y fue una ronda como de mogollón de individuals y conseguimos 13 y pico millones solo de la mayoría de individuals, a ver, las prorratas sí que fue más de la mitad de la ronda, pero luego metimos a la peña ultra potente, ¿sabes? Que la serie B de Kleiner no hubiera salido si no hubiera metido a los business angels y eso es de un aprendizaje que me vino que en 2016, o sea, yo hasta 2016 estaba con la valoración, dilución, ¿sabes? Obsesionado con eso, entonces gente potente, tío, ¿sabes? Muy interesante que se quería meter, yo les decía que no porque no me quería diluir más, ni los founders ni yo. Y eso fue un error que te cagas, tío, ¿sabes? Porque tú sabes lo difícil que es montar esto, tío, y todo, o sea, a mí lo que me ha ayudado a un huevo es rodearme de advisors a sacos, ¿sabes? Y poder, tío, estar whatsappeándote con un pibe con 20 años de experiencia, ¿sabes? Reportando a no sé quién y, ¿sabes? Y en una empresa que vale 20 billion, ¿sabes? Entonces, joder, como que eso... Underestimate, tío, como infravaloré, tío, la importancia de eso. Y luego cada persona es una puerta a un mundo de puertas, tío, ¿sabes? Entonces, tu exponencialidad, tío, de puertas se va multiplicando por cada uno, tío. Y al final, cuanta más gente tenga interés en tu éxito, más posibilidades tienes tú en tener algo. ¿Y quiénes son esta gente top? Pues, a ver, por confidencialidad no hay muchos nombres que pueda decir, pero pues eso, son en plan direct reports de CEOs de Silicon Valley, de public companies, de... ¿Y no lo quieren...? No, muchos no. Muchos no quieren saber qué... O sea, no quieren revelar dónde invierten, ¿sabes? Y luego otros ejecutivos también europeos de empresas públicas, pues que invierten y no quieren que nadie sepa que inviertan... ¿No tienen que hacer disclosures en empresas públicas? No, porque algunos tienen, pues, sus sociedades, sus trusts, sus historias, ¿sabes? Y eso. Y luego fundadores, fundadores, pues los fundadores de Just Eat se metieron... Bueno, de España ya metimos a todos los típicos de Exits y tal de España, pues a todos. Y hubo un momento, macho, que a lo mejor me hacían intro a alguien, tío, que me parecía la hostia, que daba para tomar un café, ¿sabes? O desayunar, y en el mismo desayuno decía, tío, ¿quieres invertir? ¿Sabes? Sí, pero el cap table será complicado hoy, ¿no? Sí, tenemos muchos. Que igual te puedes hacer amigos y meterlo en el cap table. No, tenemos muchos. Al final vas seleccionando y hay muchos que tienen mucho más contacto, al final, ¿sabes? Y hablas mucho más. Pero sí, tío, yo hubo un momento que el que me parecía listo, tío, o diferente y tal, le ofrecía meterse. Y con eso llegaste a 13 millones, ¿no está mal? Sí, 13,7 y luego ya hicimos la serie B, en la cual metimos ahí, pues, ahí sí que metimos, ahí metimos 30 de Kleiner y 10 también de individuales. Y ahí metimos también de todo. O sea, los, bueno, Adam, Adam no, porque todavía no lo conocían. Adam Newman. Pero a todos los de Uber están dentro. Bueno, Dropbox están. ¿Pero quién de Uber? Todos. ¿Travis? Travis, Emil, sí. ¿En serio? Claro, sí, sí, sí. Bueno, y joder, están de Dropbox, Instacart. O sea, de Silicon Valley hay bastantes, sí. ¿Dropbox? ¿Juggestone? Sí, también, sí. O sea, los tienes en el WhatsApp. No, no en el WhatsApp, más en el email. ¿Y ayudan al negocio? Al final, tío, ayuda lo que tú quieras. Hay muchos, tío, que al final también invierten en la hostia de startups, ¿sabes? Que no saben ni dónde extrañan. Sí, joder, es que algunos a lo mejor tienen 200 inversiones, 300, ¿sabes? No sé. Y luego tienen mucha pasta, entonces tampoco son relativamente, ¿sabes? Para el espacio que había de 10 millones no son tickets muy tochos, ¿sabes? Para ellos son como peanuts. ¿Qué tipo de tickets hacen esta gente? Bueno, pues entre 300 y un kilo, ¿sabes? Lo que pasa es que un kilo no había espacio, ¿sabes? Medio millón, 300. O sea, generaste ahí un... Luego había secundarios en esa ronda, que están fuera de ronda también, ¿sabes? Pero sí, no, pero a ver, si tú, ¿sabes? Les escribes tal y cual, ¿sabes? La mayoría sí que van a hacer un call contigo, ¿sabes? Te van a ayudar. Y luego, especialmente de Uber, Emil Michael, que era el chief business officer, que de hecho, el que levantó todos los billions de Uber, sí es de WhatsApp y él me ha ayudado un huevazo, ¿sabes? En una etapa que empezamos con Kleiner, que fue de profesionalizar toda la empresa, ¿sabes? Que básicamente dijimos, ok, pues tío, hemos estado creciendo 3X todos los años, ¿sabes? Súper hyper growth. Pero claro, el de Kleiner vino ya después de invertir, vino otra vez a la oficina ya más en serio, venga, por meeting y tal. Teníamos 400 y pico personas directas, indirectas teníamos otros 100 y pico, ¿sabes? Varios cientos. Y decía, tío, esto es muchísima peña para el volumen que tiene el negocio, ¿sabes? O sea, esto hay que profesionalizarlo. Sí, sí, empleados. Y mucha gente alrededor de esto. Y luego también teníamos eso, muchos freelancers, aparte de los home checkers. Tenemos también, para también adquisición, mogollón de freelancers de todo el mundo haciendo cosas y tal. O sea, como mucha gente y poco automatizado. Y claro, eso se reflejaba en los economics, ¿sabes? Y entonces dijimos, tío, tenemos que centrarnos mucho más en economics. Pues decíamos, ok, ya estamos en serie B, tío, ya para una serie C la peña va a estar mirando economics de verdad y va a estar mirando ya un path a profitability, ¿sabes? Ya no es simplemente seguir creciendo top line, 3x growth. Y no podías levantar más de la serie B. Porque 40 millones, bueno, es mucho dinero. Sí. Pero viendo que tendrías que llegar a la rentabilidad en la siguiente. No, no, no. Pero el objetivo no era la rentabilidad. No, todavía no. Un path ni siquiera era unit economics positive. Era simplemente mostrar un trend. Dicen que a trend is a friend, ¿no? Era un trend que el inversor siguiente se creyera que en algún momento ibas a hacer unit economics positivos y que eventualmente, o sea, era lo que te contaba antes. En realidad el P&R es muy visual, ¿sabes? Porque cuando dejas tan poco de central, puedes hacer un forecast de cuánto necesitas de volumen a ese contribution para ser rentable en bottom line EBITDA. O sea, entonces era todo mostrar trends. Pero entonces ahí tomamos varias decisiones. Una era cerrar países y eran todos los países que nos consumían más caja de la cuenta y que tenían poco volumen cerrarlos. Y entonces pues pasamos de 17, cerramos la mitad de países. Entonces eso llevó despidos de gente y tal. ¿Eso cuándo? ¿Qué año? Eso lo hicimos en octubre del 2018. Después de que invirtiera Kleiner. O sea, ¿esto fue Kleiner quien impulsó un poco? Bueno, en un board meeting, ¿sabes? Él, por ejemplo, mientras hacía la due diligence, todo el rato cuestionaba el tema de países, ciudades. Era como un poco la idea es mucho mejor estar en menos ciudades, pero que tengan positive unit economics. O sea, que sí que Kleiner sí que le preocupaban los unit economics. Sí, 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 le preocupaban, le preocupaban. Pero aún así, joder, pues veía todo el potencial y todo el rollo, ¿sabes? Entonces, tomamos dos decisiones fundamentales. Una fue cierre de ciudades para ir a positive unit economics o on the way. Y luego la otra, tío, que afectó mucho a la organización. Bueno, fueron tres decisiones, pero la tercera es consecuencia. La segunda era profesionalizar el equipo directivo. Yo tenía 16 personas reportándome, ¿sabes? Eran todos que al final ya eran colegas. Muchos eran su primer curro, tío. ¿Sabes? La organización. O sea, era 16 personas reportándome, 400 directas. Y era, tío, la cultura era, tío, muy joven, muy pasional, muy... Vamos a fuego, o sea, era un ejército, tío. O sea, era como, ¿sabes? Nos juntábamos el viernes a tomar birras, salíamos por Madrid, tío, y veías a 150 personas con la camiseta spotajón yendo a una discoteca, ¿sabes? O sea, era heavy, tío. Pero claro, era como muy juvenil, tío, ¿sabes? Y yo ya sí que veía que con los retos que había de escala, yo no tenía tantas respuestas, tío. Era los executive meetings, era todo preguntas, tío, sin respuestas, tío. Y digo, joder, ¿cómo cojones vamos a escalar esto, tío? ¿Sabes? ¿Cómo vamos a hacer 100x, tío, de aquí? Y entonces, claro, conforme empiezas a conocer a inversores que tienen más seniority, que te empiezan a presentar a gente, te empiezas a dar cuenta que a lo mejor hay oportunidades de pasar al siguiente nivel de, a lo mejor, de experiencia, tío, que pueda soportar la organización. Fichar VPs, easy level. Exacto, pero me pasé de rosca, tío. Al estilo nuestro fui al extremo heavy, tío, ¿sabes? Entonces, fichamos muchos senior, muy rápido, tío, pero muchos senior en papel, ¿sabes? El rollo VP Marketing de TripAdvisor, Director of Engineering, a punto de ser promocionada, VP Engineering de Amazon en Seattle, CFO de, bueno, de Photobox en Inglaterra, que él era el más startupero, pero luego de Uber, como COO reemplazando a uno de mis co-founders, que también fiché a un CTO reemplazando, que eso también fue duro, pues la COO era Directora de Operaciones de Uber en 45 países o algo así, ¿sabes? Súper recomendada por Travis y por Emil y tal. Pero claro, tío, luego aprendí… Un momento, ahora sí, Emil. Emil también es socio. Sí, Emil Michael. Coño, Emil aparece en la serie de Super Pump. Sí, no la he visto, pero… Sí, sí, me han dicho… Es el malo. Es el malo. No, tío, a mí yo le tengo mucho cariño, tío. Es una máquina, me ha ayudado mucho. Sí. Y en general es una buena persona, ¿sabes? Tú no la has visto en la serie de Super Pump, ¿no? No, no la he visto. No, no. Estoy un poco desintoxicándome, tío, de startups y eso, tío. Ya ha dejado de leer hace tiempo ya cosas de… Bueno, eso es la historia. Y este momento de reemplazar a ejecutivos, o sea, a co-founders con ejecutivos, ¿esto cómo es? Pues, tío, muy complejo, macho. Y llevó varios meses y… Pues, tío, las conversaciones eran eso. Joder, ¿cómo escalamos? ¿Cómo tal? Yo tenía presión del board, ¿sabes? De meter ejecutivos y es conversación de varios meses. Oye, ¿qué otro rol puedes hacer? ¿Cómo puedes, sabes, seguir contribuyendo a la empresa? ¿Cómo tal? Pero al final, tío, eso no funciona, tío. Entonces, Brian y Bruno, al final… ¿Tenías presión política real? Es decir, ¿tenían derecho político a hacerte esa presión? ¿O era simplemente una presión de, oye, ¿por qué no contratas a ejecutivos? No, por política no tienen… ¿Tú tenías el control de la empresa? Sí, sí. O sea, nadie te puede obligar a hacer eso. Lo que pasa es que al final tú trabajó… Tú al final eres CEO, ¿sabes? Y no contratan a otro CEO. O sea, era básicamente… Pero pueden votar. Pueden votar en el board. Claro, o sea, los board meetings eran en plan rollo… O sea, por ejemplo, Kleiner me puso un equipo de recruiting ayudándome a formar un equipo. O sea, no te presiono, pero oye, te he puesto aquí a cinco pibes, ¿sabes? Cinco personas ayudándote en esto, ¿sabes? Y llamándote casi todos los días para avanzar en los procesos. Y Headhunters, los más caros de toda Europa, ¿sabes? O sea, montamos… ¿Pagaba la empresa o pagaba Kleiner? No, ahí pagábamos la empresa, ¿sabes? Pero Headhunters a saco… Headhunters teníamos tanto en California como en Europa, ¿sabes? Y, joder, estábamos entrevistando candidatos de todo el planeta, ¿sabes? De India, de Estados Unidos, o sea, de todos lados. Yo estaba todo el día viajando, tío. Iba como florentino con el maletín, ¿sabes? En plan… O sea, pero era puntal. Y con 16, tío, reportando a ti. Sí, sí, sí. O sea, yo cogía, tío… Me acuerdo una mañana, tío, mi actual mujer, que era cuando estábamos empezando, y flipó en colores, tío, porque hablé con uno que quería fichar, tío. Estaba en Berlín. Y le dije… Y me dijo, tú, estoy en Londres, y tal. Y yo estaba en Madrid. Y le dije… Esto era a las 7 de la mañana o algo así. Y le dije, hostia, no jodas, yo también. ¿Quedamos para comer? Y me dijo el tío, venga, venga, quedamos para comer, tal. Y con la misma, tío, ¿sabes? Cogí… Ni me duché ni pollas, tío. Me fui al aeropuerto y me pillé un avión. Y me piré, ¿sabes? En plan, así, de ese nivel estaba, para fichar a Peña, tío. Bueno, era mi novia, entonces… No, pues flipaba en colores, tío. Se quedaba ahí. Se quedaba ahí o iba. No, no, claro. No, ella era la directora de marketing de Deliveroo en España. Y nada, tío, pues ese palo, tío. Yo estaba todo el día con la mochila, tío. En plan, me iba a cualquier lado, ¿sabes? A donde fuera a fichar. Y eso, tío, a la CEO, macho, la fui persiguiendo por diferentes sitios de Europa, tío. Para convencerla. Ahora estoy en Ámsterdam, ahora estoy en no sé qué, tal. Y me iba, tío. ¿Sabes? Para allá. Pues yo también estoy en Berlín, coño. Qué casualidad. Hostia, cenamos, ¿sabes? Bueno, total, que en seis meses fiché a seis. Y nada, tío. Y entonces me acuerdo... Que no es nada fácil, eh, fichar a... No, tío. Me acuerdo José del Barrio, de Sama y Pata, me decía, tío, estás metiendo demasiado co... Estás haciéndote un colacao. Estás metiendo todo colacao, tío. ¿Sabes? Tenías, tío, ahí todo leche, macho. Y es que va a rebosar, tío, el colacao. O sea, esto es demasiado choque, tío, cultural. Totalmente. Y luego, ¿qué pasaba? Que esta gente que entrevistaba y tal, yo quería que se vinieran a Madrid, ¿no? Que era donde yo quería montar mi vida también y todo el rollo. Y tío, todos decían que no, macho. Que el de producto, que se venía de Seattle, que era o Londres o nada. El de uno de finanzas de no sé dónde. Todo Londres. Entonces monté un HQ en Londres, ¿vale? Esto es como la fase 2 de Spotlight Home, que es finales de 2018 y 2019, antes del COVID. Y total, que montamos otro HQ en Londres, mucho más caro. Pillamos un WeWork brutal, ¿sabes? Enorme. Y empezamos a fichar, tío. Y al final, y entonces pasamos, tío. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que empezamos a tener una trision en España brutal. Sobre todo la parte de ingeniería, porque, claro, el CTO y el CPO estaban en Londres. Eran nuevos. Y entonces, luego también, toda la gente leal a Brian, ¿sabes? Que se había creado mucha cultura en España, pues empezó a haber un sentimiento como, hostia, ¿qué pasa? En Londres están los guays, España tal. Y ahora te cuento los aprendizajes, porque si pudiera volver atrás, no hubiera hecho nada de eso. Y entonces, claro, tío. Yo entiendo, macho, y mucha gente muy frustrada en los equipos de España, y sobre todo en ingeniería y eso, pues se fueron, tío, ¿sabes? Y entonces teníamos como dos HQ, una en Madrid y otra en Londres, tío. Yo, mi mitad de la semana estaba en Londres, mi otra mitad en Madrid, todas las semanas. Y nada, tío, y en Londres acabamos el año con 100 personas, ¿sabes? Allí, y la mayoría eran ingenieros. Y caros, caros de narices. Tío, pues pasamos de quemar en 2018, pues a lo mejor perdimos en todo el año, ¿cuánto fue? No me acuerdo de memoria, pero ponle, no sé, nueve o diez millones o algo así, o menos, ocho, a quemar 23 en 2019, tío. Y con todos los cambios, apenas crecimos en 2019, porque estás cambiando. O sea, la mitad de la empresa, acabamos 2019 con el mismo número de gente que diciembre del 2018, pero la mitad estaba en Londres, o casi la mitad estaba en Londres, y la otra mitad, no, en Londres había como un 25%, y luego había un 25% distribuido en diez oficinas nuevas que montamos locales en Europa, ¿sabes? Ah, porque esa fue otra de las decisiones. Decidimos localizar todas nuestras operaciones, y pasamos de 400 personas en Madrid, operando en, entonces, 17 países, luego ocho, a montar oficinas locales por ciudad, ¿sabes? Entonces, las diez principales ciudades en las que operábamos, una oficina local con equipos locales. Entonces, tuvimos que reemplazar la gente que teníamos en Madrid operando para esos países, y el que no se quisiera mudar a Milán o lo que sea, pues no tenía cabida. Entonces, teníamos que fichar en Milán. Entonces, acabamos 2019, pues eso, pues, todo Dios desperdigado, o sea, en Madrid pasamos de 400 personas a 160 o 70 o por ahí que estábamos ahí, y el resto, todo distribuido en diez oficinas nuevas en Europa, la oficina es rollo fancy, ¿sabes? Tal, había como ambiente como, venga, hay pasta, hemos levantado, pero tú quemando 23 kilos, ¿sabes? Entre lo que quemas 2018 y tal, bueno, pues, te puede hacer la idea, ¿no? Entonces, sí que es verdad que ese año empezamos a ver mejoras en Unit Economics por la focalización en ciudades. Es verdad que el estar más local en ciudades, ahora tenemos un modelo híbrido, te ayudaba a entender mejor las partnerships, por ejemplo, que es otra fuente tanto de supply como de demanda, te ayuda a ese tipo de cosas, pero, tío, era todo una puta locura y administrar todo eso era jodidísimo, sí, es verdad que a nivel reportes en C-Level, pase y tal, pero aprendizajes para oyentes, ¿vale? Luego esto lo hablé como bollón de fundadores y tal, bueno, ficha gente carísima, tío, pero, bueno, no puedo dar detalles, tío, los niveles de coste, tío, eran brutales, tío, o sea, bueno, algo a lo mejor, no, o sea, es que era brutal, tío, el que más cobraba, tío, antes de toda esta fase era como el que con diferencia cobraba menos en toda esta nueva fase, ¿sabes? Era como toda una locura y ¿qué pasaba, tío? Que cuando alguien, tío, viene de Amazon y te dice, yo tengo a 150 ingenieros reportándome, me metí en Amazon en 2012, ¿sabes? O lo que sea y estaba allí a ocho años en Amazon y esta ha sido un poco mi trayectoria, tío, Amazon en 2012 ¿cuánto vendía? No lo sé, ¿sabes? Pero ya estaba hecho, tío, o te metes en Uber y empiezas en Uber en 2014, tío, Uber está, tío, es ya un bicharraco, tío, y además son modelos de negocio que están más, o sea, el nuestro era muy complejo y yo vi, tío, que esta peña en papel muy senior y llegaba, tío, y nuestro modelo siendo muy complejo, o sea, no tenían ni puta idea, o sea, no tenían ni puta idea cómo hacerlo y ¿qué pasa? Que lo que haces es montar un ejército debajo tuyo, ¿sabes? Y dices, hostia, pues ahora monto yo lo que llamamos el Extended Leadership Team que eran otras cuarenta y pico personas carísimas debajo, tío, y bueno, todo, de todo tipo, chip, festable, no sé qué. Qué bestia lo que estás contando, qué aprendizaje brutal. Y yo veía un momento, tío, que decía, vale, porque tío, yo en la fase pre, este equipo ejecutivo era como muy control, o sea, me gustaba, tío, estar metido en todo, ¿sabes? Y era como muy control freak, tío, y era un error y que tenía coaches para ayudarme a delegar más y salirme. Coaches en plural, además. Sí, tío, y entonces, claro, yo veía que eso era jodido para la organización, ¿sabes? Porque a lo mejor tampoco escalaban mucho por mí, tío, ¿sabes? Y entonces, tío, dije, ahora voy a hacer lo opuesto, ¿no? Pues si me traigo a esta peña que vale, la de Dios y cada uno me está contando que son la polla, ¿sabes? Y en papel son la hostia, hostia, pues te he fichado, yo muchas respuestas es te he fichado para que soluciones esto, tío, ¿sabes? No para que yo te diga lo que... Y yo veía, tío, que estaba peor que antes, tío, no soluciones más, bueno, tío, todo como un patio de ego, tío, ¿sabes? Yo era el más joven con diferencia y era como administrando egos, tío, ¿sabes? Un patio de... Bueno, era, tío, muy complejo, tío. Total, que yo estaba hasta la polla y justo llegó el COVID, tío, y llegó el COVID y nuestra facturación cayó a cero. En cuestión de dos semanas o tres, ya hubo una semana que de ingresos teníamos, no sé, tío, no sé, algunos miles de euros de ingresos de alguien que reservaba un despistado que no se había dado cuenta. Estaba por aquí en algún país de África que no iba con ellos, tío, pero no, cayó casi a cero, pero lo que es peor, tío, teníamos que hacer, teníamos que devolver cancelaciones, tío, todo el mundo cancelando los bookings que había hecho. Total, tío, que tuvimos varias semanas, o sea, en abril de 2020 nuestro revenue era negativo, tío, ¿sabes? De las cancelaciones, teníamos cientos de miles de dólares en cancelaciones semanales, tío, ¿sabes? Era brutal, o sea, prácticamente toda la empresa estaba gestionando refunds, ¿sabes? O sea, muy heavy. Cae toda la, y entonces me encuentro, macho, súper poco cash runway, hype, o sea, el burn brutal, millones al mes, a cero revenue, y esto con el COVID, tío, y nada, bueno, lo típico, no ERTE y tal, pero hostias. ¿ERTE o ERTE? Claro, hicimos ERTE y ERTE, o sea, hicimos ERTE en todos los países, que luego el tema de los países era muy complejo, tío, porque tenías un mogollón de regulaciones diferentes, y en casi todos los países. Aquí mismo, aquí mismo era complicadísimo, porque tú decías un ERTE y luego no podías echar a la gente. Y aquí, bueno, me sorprendió más o menos, por lo menos ese instrumento jurídico existía, ¿sabes? Y se podía hacer en Inglaterra, sacaron los furlough estos, pero tío, luego eran lo que teníamos que hacer los países, como teníamos mucho en París, tío, teníamos ya un suficiente volumen de empleados que también había que hacer ERTE, entonces empezamos a hacer ERTE en todos los países, tío, ¿sabes? Abogados locales, en todos los países y tal, la hostia. Y nada, tío, y sacamos al 80% de la empresa, nos quedamos con 80, tío. ¿De 400? Sí, casi 400 que éramos a 80, tío, bajamos. ¿Y todos los nuevos ejecutivos? Todos fuera. ¿Todos fuera? Sí, sí, todos. Y todos, pero a ver, yo vi oportunidades y dije, yo creo, tío, y muchos inversores míos veían que me había pasado de rosca, tío, ¿sabes? O sea, muchos me decían, tío, es que has pasado de nivel 1 a nivel 10 en papel, ¿sabes? Sin pasar por los intermedios, ¿sabes? Que luego yo, hablando con otros fundadores, decía, joder, hay que ir a este país, mi mayor aprendizaje fue, tío, que ahora lo hacemos así, es la persona que fiches, tío, y ejecutivo, tiene que tener, o sea, es un modelo tan jodido, tío, que tienes que fichar a peña, que, o sea, ya lo de meterse en el barro, roll up de slips, tío, o sea, es mucho más, tío, o sea, yo lo que espero, ya ficho a alguien, lo que espero es, o sea, sepan hacer en tu en todo ellos, tío, ¿sabes? Como si no tienen equipo, tío, no vas a tener equipo. Pero normalmente eso es contradictorio, o sea, tú quieres un ejecutivo, que trabaja en el plano estratégico, y que ejerce a mucha gente, y al mismo tiempo, quieres una persona que sepa hacer individualmente, el end to end. Claro, entonces ahora, lo que he visto que es mejor, es fichar a gente, que es el equipo ejecutivo que tengo ahora, que tiene la suficiente experiencia, como para poder liderar equipos, pero que saben también hacer el end to end, ¿sabes? Que saben ejecutar. Porque han empezado siendo individual contributors en el espacio. Exacto, exacto, entonces nosotros solo fichamos individual contributors, que se han convertido en líderes ahora, ¿sabes? Y también ayudamos a que sean líderes. Sin embargo, antes fichaba a mucho corporate director, tal, pero que en realidad no han hecho nunca, ¿sabes? De 0 a 1, nunca han hecho nada, siempre han estado de 1 a 100. Pero es que estamos siempre, casi siempre estamos en el 0 a 1, ¿sabes? Estoy de acuerdo. Y entonces, lo que ahí, tío, que ya llevaba tiempo pensando, pues al final, lo que hicimos es, gente que ya estaba en la organización, que eran direct reports del C-Level, pues son el C-Level que tengo ahora, ¿sabes? Y es gente que tiene la suficiente experiencia y que tiene capacidad operacional. ¿Y que ha estado muchos años en los sitios donde ha estado o no? Claro, han estado la suficiente, ¿sabes? Pues eso, gente de entre 38, 43, ¿sabes? Ese tipo, ¿sabes? Gente que todavía les mola el barro, tío, ¿sabes? Y que les gusta el reto de crear y de hacer, y de hacer, que no es un, tío, que le mola montar en el barro, o sea, crear el barco y lanzarse al río, ¿sabes? Que no es ya estar en... Hostia, tal y como me lo estás contando, casi que el COVID te vino bien. Sí, sí, vino genial, tío, porque hicimos, o sea, al final fue durísimo, ¿sabes? Bueno, y yo a nivel personal pasé por una depresión, me metí en temas espirituales a heavy y sigo en ello. Y ya en muchas otras cosas. Luego, yo también, tío, en 2019 con tanto viaje y tal, gané 20 kilos, tío, ¿sabes? No era feliz, tío, yo me acuerdo febrero del 2020, mi mujer me decía, tío, cada día te veo peor, tío, ¿sabes? Te veo menos feliz, porque era todo una vorágine heavy. Entonces, el COVID me sirvió para, pum, ¿sabes? Como coger lo mejor de todos los mundos, ¿sabes? Era como dos fases antes. Una hyper growth, high execution, y otra mucho faranduleo, tío, ¿sabes? Entonces, lo que cogí de los diferentes mundos era, vamos a dejar equipos locales que tenemos a día de hoy, las principales mercados, pero vamos a centralizar muchísimo más, ¿sabes? Lo primero que hice, Londres, todo fuera, ¿sabes? Todo de vuelta a Madrid, que además era lo que yo quería hacer también a nivel personal y tal, apostar muchísimo por el talento en España, que además he aprendido que nos infravaloramos a saco, ¿sabes? Totalmente. Y también a lo mejor yo cometí ese error, y entonces vamos a centralizarnos un huevo aquí, pero a diferencia de la primera fase de la empresa, vamos a dejar equipos locales para que tengamos ese touch local. Y ahora sí que sí, vamos a ir a, como no tenemos expectativas de growth, porque no sabemos cuándo la demanda va a volver, es que imagínate, o sea, no había tráfico, o sea, no había nada, tío, ¿sabes? Pues dijimos, hostia, pues ahora sí que tenemos tiempo para hacer todo lo que deberíamos haber hecho en cuanto a Unit Economics, que no habíamos podido hacer, porque en nuestro Unit Economics, tío, gran parte de las pérdidas que teníamos en Unit Economics era porque todo era manual, tío, todos los procesos eran manuales, o sea, nosotros crecíamos a base de, si queríamos crecer 3x en volumen de reservas, teníamos que meter 3x más de personas, tío, entonces evidentemente los Economics nunca iban a salir, tío, entonces dijimos, vamos a automatizar, a automatizar, entonces empezamos lo que llamamos la tercera fase, que era Spotlight 3.0, y era básicamente una fase de darle la vuelta a la compañía, y que los Unit Economics no fueran un question mark, ¿sabes? que ya estuvieran probados, y entonces, tío, empezamos a trabajar en automatizar, y ya en varios meses, cuando la demanda empezó a venir, y empezamos a facturar y eso, empezamos a tener por mercados, primer mercado en España empezamos a ser rentables, luego Italia, ¿sabes? y las diferentes ciudades iban siendo Unit Economics positive, y sobre todo que el trend va hacia arriba, y cada vez iban mejorando más los Economics, a medida que van automatizando, y eso ha sido todo lo que llamamos... Pero Unit Economics, pero estamos hablando de margen de contribución, todavía no pagando producto, ingeniería... Exacto, exacto, todo pre-costes centrales, y que eso ha sido lo que nos hemos enfocado, y entonces, claro, la vuelta a la empresa es brutal, ¿sabes? Entonces, claro, ahora quemamos mucho menos, seguimos quemando, y seguimos perdiendo pasta, ¿sabes? porque hemos estado, cuando la demanda llegó, el año pasado hicimos apuesta, levantamos más capital, y dijimos, venga, pues vamos a ir a por más growth, ahora que hay demanda, porque el paso con el COVID, que muchos competidores se debilitaron, porque competidores no hicieron los... O sea, nuestro... La reducción de coste del 80%, ningún otro... O sea, nadie lo hizo tan heavy, pero... O sea, yo tengo una mentalidad de a full, ¿sabes? Entonces, ya si haces algo, vas a saco, ¿sabes? Y a lo mejor es demasiado extremista, pero nos sirvió también como para hacer un reset, ¿sabes? Porque también había culturalmente, tío, había sido muy jodido el 2019, ¿sabes? Y entonces, creo que todos necesitábamos un reset, yo también, ¿sabes? ¿Y qué cultura ha quedado? Pues tío, ahora ha quedado más en la... Mira, es una cultura parecida al Spotahome 1.0, ¿sabes? Es un poco más madura, ¿sabes? Porque hay más seniority de la que había entonces, pero... Es una cultura como más eficiente y scrappy, ¿sabes? En los primeros años decíamos que éramos scrappy, pero no lo éramos, ¿sabes? Porque perdíamos pasta y nada, es verdad, que era todo low cost y todo así, ¿sabes? Rancio de alguna forma, ¿sabes? Pero había mucha gente. Pero había mucha gente. Y ahora es todo eficiencia a saco, ¿sabes? Luego hay aprendizajes, por si le puede servir a la audiencia, pero nosotros aprendimos con el COVID transparencia a saco, ¿sabes? Imagino en todas las culturas, todos los equipos se plantean cuánto de transparente ser. Nosotros hemos pasado por diferentes fases y en el COVID volvimos a la inicial, que era transparentes full, ¿sabes? Entonces, el P&L es interno, transparente. Entonces, los all hands que hacemos, entonces hacíamos todas las semanas, al principio de COVID, ahora cada dos semanas, y compartimos el P&L completo, todos los closings de todos los meses, completo el P&L. A todo el mundo le explicamos de nuevo, los unit economics, cómo funciona para que todo el mundo de la organización lo entienda bien, todo el mundo sabe la caja que hay, sabes cuánto, el runway que tenemos, y el burn y tal, y los objetivos que tenemos. Y ese ha sido el mejor feedback interno que hemos tenido como empresa, ¿sabes? Y lo que va bien y lo que no va bien, ¿sabes? Y si un quarter no va bien, ¿por qué no ha ido bien? Y se dice sin sugar coating, ¿sabes? Ya. Entonces, es una cultura así, tío, y nada, y ahora estamos empezando, eso era el Spotlight 3.0, el año pasado empezamos a expandir en más países, más países, ahora que teníamos unit economics positivos, y siempre pensando en llegar a unit economics más rápido, y nada, y este año, al principio del año, bueno, cuando empezaban a caer los mercados y todo el rollo, a pesar de haber levantado el año pasado, hicimos un plan como la expansión, o sea, el año pasado hicimos dos cosas que empezamos a testear expansión y nuevos productos que van por las garantías que hablábamos antes, ¿vale? Y empezaron a tener tracción, entonces fuimos a levantar una ronda muy tocha, ¿sabes? Este año, a valoraciones muy tochas, y cayó el mercado. Claro, y cayó el mercado, y era una ronda tocha, ¿sabes? Con otra vez, intentar volver a senda de hypergrowth, ¿sabes? Con economics positivos, y nada, tío, y cayó el mercado y justo fuimos en el peor momento, tío. Y ahí, tío, yo reflexioné durante unos meses, tío, y dije, tío, ¿y por qué no hacemos ya la empresa rentable? ¿Sabes? Y no dependemos más de financiación, y ya veremos. Y ahora estamos empezando en el 4.0, que es un plan de rentabilidad, full EBITDA positive, y ser dueños de nuestro destino, y ya está. Y va a ser una combinación de rentabilidad y de... Yo creo en... A ver, para tener crecimientos que queremos, y eso en unos 18 meses, yo creo, la... Bastante lejos, ¿sabes? Sí, sí, pero a conciencia, ¿sabes? Es básicamente para... Pero tenéis caja. ¿Tenéis caja? Tenemos, sí. Sí, siempre estamos viendo, porque siempre... O sea, ahora los inversores, tanto internos y tal, están súper contentos con el performance, sobre todo por lo de economics, porque las curvas no tienen nada que ver, es otra empresa nueva, y entonces siempre estamos ahí abiertos a potencialmente vender más caja. Entonces, donde estamos debatiéndonos ahora es eso, es cuánto de growth a burn y cuándo queremos ser rentables, ¿sabes? Evidentemente podemos ser más rentables más rápido, pero implicaría más cosas o más lejano y crear más... el largo plazo. En esos debates estamos ahora. Pero vaya, direccionalmente y lo que yo quiero y también a nivel personal ya después de nueve años y eso, es tener un poco ya de sanidad mental y es llegar a rentabilidad y ya está, ¿sabes? Y luego ya veremos qué hacemos, ¿sabes? ¿O levantamos más o hacemos más cosas? ¿En toda esta etapa el board te da soporte? Sí, a saco, a saco. ¿Cleaner? Sí, un huevo, tío, Cleaner. A ver, tío, sí que es verdad que tomé decisiones rapidísimo, tío. O sea... Demasiado rápido. El 14 de marzo nos encerraron en España y en Inglaterra fue el 17 o lo que sea. Yo presenté un plan al board el 16 el lunes que era ya bestia, ¿sabes? Y claro, el board, tío, vio que iba muy determinado, tío, ¿sabes? Que iba full, ¿sabes? O sea, y era un plan que lo tenía muy claro, tío, ¿sabes? De por qué lo tenía que hacer y, ¿sabes? Fue como un wake up call de alguna forma, tío. Y claro, Kleiner sobre... Bueno, Kleiner, tío, bueno, y dicho en el board, pues dicen que yo tomé decisiones mucho más rápidas que otras startups, tío, que han tenido que chapar, tío, ¿sabes? O que luego tuvieron que hacer cosas mucho más duras, tío. Yo sabía que lo que íbamos a hacer era durísimo, pero era o lo hacías ya o es que te ibas al carajo, tío, es que no había... Y ya, tío, dicen que cuando dudas, tío, la decisión está tomada, tío, ¿sabes? Y hay veces que lo ves más claro o no. ¿Y gente de la primera etapa de Hyper Growth? Hay gente que esté hoy. Sí, sí, sí. ¿En posiciones importantes? Sí, joder, en ingeniería y en producto tenemos, sí, nuestra directora de producto lleva con nosotros desde 2015, empezamos en 2014 y nuestros core engineers llevan también desde 2015, sí. ¿Y de los cuatro fundadores, quién queda en el equipo? Queda Hugo en ingeniería, que está dentro de uno de los equipos y lleva ahí desde el principio. ¿Y los otros tres no? Los otros dos no. O sea, estamos Hugo y yo y Bruno y Brian. Ah, bueno, perdona. Sí. ¿Vendieron o siguen siendo...? Bueno, vendieron parte, sí, pero están en el cap table, sí. Porque el split que tenéis entre los cuatro era tú eres el líder. Sí, yo tenía más y luego... Sí, y va por roles también. También yo tenía claro desde el principio, también por si sirve, era el rollo... Mira, nosotros, por ejemplo, nunca decíamos que éramos fundadores internamente. No se podía decir estos son los founders y tal. Eran roles, tío, ¿sabes? Y a mí, yo soy CEO también y yo ofrecí a fundadores si querían ser CEO, ¿sabes? Dije, el CEO significa todas estas responsabilidades. Si lo queréis alguno, esto al principio, no, no, no. Vale, pues cada uno tiene su rol, tío. Entonces, cada uno reportáis a mí. Y yo al final tengo un deber con accionistas, tío, que es ser el CEO de la empresa. A mí me da igual lo de fundador o no, ¿sabes? Ya. Ya, ya. Y eso que dices de nivel personal que has pasado una etapa complicada. Hombre, imagínate, tío, el COVID, a ver, el primer, lo que vi, tío, es que todo este sector y el mundo en general es muy volátil, tío, y nada es permanente, ¿sabes? Entonces, en nuestro caso, a mucha gente le vino el COVID muy bien, la famosa K, ¿no? A gente bien, otros no se dieron cuenta y a otros muy mal, tío. Entonces, yo lo que vi, tío, es que me había descuidado mogollón físicamente, mis relaciones personales fatal, o sea, a mis colegas no le veía nunca, solo cancelaba viajes, tío. Yo los primeros cinco años y medio de la empresa nunca pillé vacaciones, todos los fines de semana estuve en la oficina trabajando, entonces, claro, no tenía relaciones de pareja tampoco, ya te digo, amigos nada, mis amigos decían, tío, es que ya no sabemos ni quién eres, ¿sabes? Yo soy de Estepona, Estepona no bajaba nunca, no hablaba nunca con mi hermano, con mis padres y tal, tío, y de repente pasa eso, tío, y digo, llevo seis, siete años, tío, de mi vida dedicándoselos full a esto, tío, ¿sabes? Pasé dos veces por operaciones, por el hospital, dos cirugías que me tuvieron que hacer de hernias por estrés y digo, y se cae todo, tío, o sea, el valor ahora de la compañía podría ser cero, tío, ¿sabes? ¿Qué cojones estaba haciendo con mi vida, tío? Y entonces pasé una fase de, hostia, hay más cosas, tío, en el mundo, ¿sabes? Yo llevo tatuado Spotajón aquí, es real, ¿sabes? Luego los valores de la empresa y tal. Los valores también, lo juro. Y me acuerdo, tío, mi director de finanza de entonces me dijo, tío, ni Spotajón eres tú ni tú eres Spotajón, ¿sabes? Y yo no lo entendí entonces, eso me lo dijo en 2017, tío. Y entonces he pasado una fase, tío, que me ha ayudado mucho y la verdad me está gustando un huevo, tío, también un poco de desintoxicación, tío. Yo leía mucho libros de negocios, de startups y tal, pues llevo, bueno, me leí uno hace poco, pero llevo como tres años, tío, sin leer ninguno. Y nada, tío, yo he tenido siempre coaches, sobre todo el que más me ayuda es un indio, tío. Y nada, me empecé a meter, hice cursos intensivos de meditación, tío, que me abrieron otro aspecto de la vida heavy. Y nada, empecé a leer mogollón de libros espirituales, tío, de diferentes sectores, en religiones y tal, y lo sigo haciendo, mucho de ello, y nada, haciendo también retiros de yoga, mucho más deporte, los 20 kilos que cogí en toda esta fase, bueno, pues perdí, algunos de ellos, van y vienen. y nada, tío, le pedí matrimonio a mi mujer, ahora viene mi primer bebé, ¿sabes? Estoy también en una fase más de exploratoria general, ¿sabes? Viendo la volatilidad de todo, ¿sabes? Y viendo qué cosas son más permanentes y sobre todo que al final lo último de quedar es tú, ¿sabes? como individuo. Entonces, nada, y eso creo que me ha ayudado también, yo creo a ser, a lo mejor, mejor líder, si no me preguntas, ahora a Lisa, a Edu, a Roberto y a Jorge, que son mi equipo principal, lo mismo te dicen otra cosa, pero me ha ayudado mucho a delegar muchísimo más, a ser un líder, tal vez, más calmado, tío, yo antes iba hiperactivo y entonces iba, tío, ahí a toda hostia, con mogollón y yo me daba cuenta, tío, que eso podía ser negativo para los equipos, tío, ¿sabes? Porque tienes muchas ideas, tienes, y al final necesitas, tío, mucho foco, ¿sabes? Una dirección única, a mí me gustaba mucho testear mogollón de cosas, hemos testeado mogollón de modelos que a lo mejor ahora volvemos, tío, porque daban buenas señales, pero tenía, tío, como mogollón de mini startups metidas en spotajón, ¿sabes? Que muchas, bueno, entonces, ahora, tío, me ha llevado más a más claridad porque estoy como más calmado, ¿sabes? Más calmado, más claridad y delego muchísimo más, tío, ¿sabes? ¿Qué ves a más largo plazo en spotajón? ¿Qué es lo más lejos que te imaginas? A ver, tío, a ver, el potencial de la industria es infinito, macho, si tú piensas, tío, ahora, por ejemplo, este año, hablando con muchos inversores, tío, o, por ejemplo, en, no sé si conoces Endeavor, tío, que es una red global, pues, tío, te pones a hablar con gente de África, Sudamérica, Sudestasiático, algo como lo nuestro no hay, tío, ¿sabes? Si te quieres mudar a un país y eso no hay servicios, tío, y luego, esa es la parte del alquiler, luego la parte de, también de otros servicios inmobiliarios, compra-venta, lo que sea, en diferentes países, tío, o sea, es todo como muy opaco, tío, muy offline, es como que todo está dominado por gente de inmobiliarios, tío, y, tío, en Estados Unidos todavía tienen un sistema, macho, que, ¿cómo se llama el sistema este? Ah, se me ha olvidado, un sistema mega opaco, es todo controlado por gente inmobiliaria, ¿eso cómo va a ser, tío? ¿Sabes? Todo debería estar a disposición de todo el mundo, macho, fees súper transparentes, tío, tendrías que poderte comprar una casa en Santiago de China en segundos, tío, ¿sabes? ¿Cómo es tan fácil, tío, pedirte una pizza a domicilio o pedirte cualquier cosa que te la manden de China o por Amazon y tan complicado, ¿sabes? Cualquier transacción inmobiliaria en cualquier sitio del mundo, tío, y es porque hay mucho lobby, tío, ¿sabes? Al final, el sector inmobiliario es uno de los más antiguos del mundo, tío, y eso yo creo que tiene que pasar por una fase muy disruptora y nosotros nos hemos encontrado con mucha guerra, tío, con gente del sector y especialmente en diferentes países, tío, muy en contra nuestra, tío, y queriendo ir a por ti, ¿sabes? De diferentes formas y yo creo que eso tiene que cambiar, tío, y ya sea nosotros o asociándonos con otros o... Y eso es como veo el futuro de Spotajón. Inmediato, rentabilidad, controlar nuestro destino, ahora estamos evolucionando nuestro producto en el 4.0 y vamos a pasar a una siguiente fase en el sector del alquiler internacional, que ya te contaré en el siguiente podcast y ese es el primer paso y primero queremos ser número uno en alquiler, meternos también más en largo plazo y a nivel internacional, ¿sabes? Ser como la marca del alquiler a nivel internacional y luego ya meternos en más cosas. Rentabilidad y abrir nuevos productos, nuevas líneas de negocio y nuevos países a veces no va de la mano, No va de la mano, exacto, exacto, se lo decía Daniel antes, tío, justo en eso estamos ahora, estamos teniendo mucho off-site porque cuando lanzas nuevas cosas, tío, tienes ese nivel de incertidumbre que puede contrarrestar el EBITDA target, pero es verdad que lo que estamos lanzando ahora ya lo hemos testeado, tenemos ya un año de datos, entonces no es, no vas a ciegas, ¿sabes? Ayer le decía al equipo, joder, esto es como cuando vas a andar el camino a Santiago, que este año he hecho por tercera vez una de las partes solo y tal, esto espiritual, brutal, eso te lo cuento en otra ocasión muy bestia y claro, la gente te dice, oye, pues llévate el compid, llévate tal, ¿no? Pues ahora estamos lanzando nuevas cosas con ya datos que ya sabes, ¿sabes? Ya sabes que te tienes que poner compid y esos los pies para que no te salgan callos, ¿sabes? No vas a ciegas, ¿no? De alguna forma, pero sí, tienes razón, es complicado ver dónde están los trados. Si te llama Airbnb, te ofrece 500 millones de euros por Spotahome, ¿vendes? Joder, vaya pregunta, ¿eh? ¿A dónde vas? A ver, me lo tendría que pensar, me lo tendría que pensar, no sé, depende de qué momento, sí, sí, me lo pensaría, no sé. O a lo mejor una parte y asociarte, ¿sabes? Si la misión es conjunta y como... ¿Has tenido algún acercamiento con Airbnb? Muchos detalles. Joder, ¿qué te voy a decir Airbnb? Siempre se habla, se habla con gente, ¿sabes? Estás siempre hablando, vas conociendo a gente y tal. Pero, a ver, yo estoy siempre abierto, tío, pero también depende del estado en el que esté la vida, tío, de los proyectos, cómo están yendo, ¿sabes? Y luego también, tío, yo lo que estoy aprendiendo también estos años es, tío, que lo importante de la vida es vivir con alegría, emoción y felicidad, tío, ¿sabes? Entonces, si algo, tío, te ilusiona más, pues, joder, me acuerdo el año pasado expandiendo, pues, yo le he preguntado al equipo, digo, tío, ¿esto es exciting, tío? ¿Es emocionante, sí o no? Sí, pues venga, pues expandimos, tío, ¿sabes? Ya está, pues un poco eso, macho, si me viene algo así y es emocionante, pues lo hacemos. Oye, pues muchísimas gracias, Artacho, por contarnos tan transparentemente tu historia, que yo creo que aquí hay unos aprendizajes brutales. Bueno, eso espero, a ver si sirve, pues por lo menos eso nos llevamos todos. Y tanto, y enhorabuena, porque es una historia brutal. Bueno, gracias, ahí estamos, ahí estamos. Hasta la semana que viene. Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras. Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!